Este mensaje, apartando la mirada hacia Jesús, fue predicado por el hermano William Marion Branham en un servicio en la noche, el día 29 de diciembre de 1963, en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Amén. Gracias George, Becky y hermana Angren por ese buen canto. Eso es verdad. Todo cambia cuando llega Jesús. Simplemente echa fuera la oscuridad y esparce la luz. Y estamos agradecidos por eso. Ahora, esa fue la primera vez que Becky toca aquí en la iglesia. Fue un canto tan apropiado cuando llegó Jesús. Así que estamos agradecidos de estar aquí nuevamente esta noche y te agradecidos por la excelente asistencia de ustedes esta mañana. Y ahora, esta noche, tengo un pequeño tema sobre el cual quiero hablar en unos momentos, pero justo antes de eso tengo algunos anuncios que hacer y demás. Y yo solo estoy un poquito ronco. Creo que solo por hablar en exceso. Prediqué mucho tiempo, pero cuando grabo estas cintas de una o dos horas y cuando regreso aquí, es porque estoy grabando eso para enviarlas alrededor del mundo. Así que, les doy las gracias por ser tan pacientes con nosotros esta mañana. Y ahora, hay algunas cosas que me gustaría mencionar aquí mismo. Eso es que me gustaría preguntarle a la iglesia, en primer lugar, algo que he hecho. Y yo quiero preguntar si puedo cambiar eso esta noche. No estamos, no hago votos de Año Nuevo, entonces tengo, tenemos que irnos a casa mañana, así que no estaremos aquí para el Año Nuevo, para, pero los estaremos recordando. Y creo que va a haber una reunión aquí, la noche del Año Nuevo. Sí, eso es correcto. Un servicio de vigilia, como siempre lo tienen en la noche del Año Nuevo. Nos gustaría quedarnos, pero simplemente no podríamos regresar a tiempo, entonces, para que los niños vayan a la escuela. Y mi esposa tiene que lavarle su ropa. Ustedes saben cómo es eso. Así que quiero darles las gracias a cada uno de ustedes por sus cosas buenas que hicieron por nosotros durante la Navidad. Y ustedes mujeres que fueron allí y pusieron comida en la casa y demás para nosotros, que cuando llegamos allí, allí ya había cosas cocinadas y estaban listas para comerse. Yo ciertamente les doy las gracias por eso, que Dios los bendiga siempre, y a la iglesia, por la tarjetita, para que yo pudiera ir allá y comprar algo de ropa, si quisiera, para un traje. Ellos me dan un traje cada año, y algunos bondadosos amigos míos acaban de comprar un traje. Así que pienso, si está bien, necesito algunas otras cosas, como camisas y camisetas y demás. Quisiera usar el dinero para eso, si está bien con la iglesia. Necesito eso más que necesito el traje por ahora. Y ahora, este joven que acaba de cantar para nosotros, el hermano George Smith, de allá de Tucson, hemos estado yendo a su iglesia allá, la iglesia bautista del Nuevo Testamento. Su padre es un misionero. Creo que él tiene unas siete iglesias allá, en México. Y ciertamente hay finas personas allí, y su padre y madre y todos ellos son finas personas, y George es un joven muy fino. Solo lamento que no nos dio unas palabras de testimonio antes de sentarse de la gracia salvadora de Cristo en su vida. Y ahora, los mensajes, prometí aquí no hace mucho, que los mensajes, antes de que salieran a las reuniones, que vendría aquí y los grabaría primero y luego saldría. Eso fue debido a hacerles llegar las cintas a la gente. Entonces vendría aquí y grabaría un mensaje, y luego saldría y lo predicaría. Eso le daría a la gente una oportunidad a los que graban las cintas, de grabar la cinta y llevarla con nosotros mientras viajamos. Ahora estoy a punto de salir en una gran cadena de giras evangélicas. Así que no, no voy a poder hacer eso de ahora en adelante, ¿ven? Y el que graba las cintas tendrá que grabarlas conforme a medida que avanzamos. Y creo después de todo, ¿no van a tener una reunión sobre las cintas esta semana? O una cosa u otra, algo acerca de las cintas esta semana. De todos modos, creo que el hermano Sathman está aquí, y él representa al hermano Maguire. No sé si él está aquí o no. Creo que el hermano Fred está aquí. Alguien dijo que estaba aquí, y él, creo que van a tener una reunión esta semana, tal vez mañana en la noche, o algún día acerca de las cintas. Estábamos hablando acerca de eso la otra noche, ahí en el cuarto. Creo que ha llegado el tiempo para hacer algo, y que ellos aprovechen y hagan arreglos al respecto. Así que de ahora en adelante, probablemente solo predicaré, allá en las reuniones, mensajes que no he tocado aquí en el tabernáculo. Y ahora tengo, quiero agradecerle a Dios por ese testimonio del hermano Blair. Sucede que el hermano Blair y la hermana Blair están sentados aquí mismo esta noche, sentados aquí mismo delante de nosotros, el que tenía el niño. Y recuerdo cuando el Señor me dijo, cuando él estaba, el hermano Blair estaba todo quebrantado, llorando, y su niño había sido golpeado en la cara así, al volcarse un automóvil, y estaba muy grave. Pero mientras yo estaba orando, vi al pequeñito bien. Y el hermano Blair, por supuesto, me preguntó, dijo, hermano Branham, ¿es esto así dice el Señor? Yo dije, hermano Blair, eso es así, dice el Señor. Y el hermano Blair está aquí esta noche. Y ciertamente estamos agradecidos de tener al hermano Blair con nosotros. y era estado sufriendo con un pequeño problema de nerviosismo. Y Satanás le dio un gran golpe, aquí no hace mucho, tratando de hacer que me descreyera. Y mientras Satanás estaba haciendo eso, el Señor vino y se lo reveló, y le dijo al respecto, solo para librarlo de eso, antes que llegar el momento para esto. Y el hermano Blair es un buen hombre, y quiero que ustedes se acuerden de él. Él como que se detiene entre opiniones sobre qué hacer, simplemente no sabe cómo dirigirse. Y confío, hermano Blair, que Dios, usted es un gran siervo de Cristo, y Él tiene mucho para que usted haga, porque las luces están atenuando. Estuvo aquí esta mañana, ajá, bien, eso está muy bien. Ahora, ahora supongo que la próxima vez que pueda verlos un poco, puede que sea en la primavera, y para entonces tal vez sabremos si vamos a tener o no las reuniones aquí en Jeffersonville, durante el tiempo que debería haber estado en Noruega y en los países escandinavos. Ahora, justo antes de que tomemos un texto, porque tenemos una fila de duración que sigue, y muchos están de pie en los cuartos y alrededor de las paredes y demás, y sé que ustedes, es muy difícil para ustedes. Y yo mismo he estado de pie muchas veces, y pasé por aquí hace un rato, trayendo a mi esposa, y me fijé en la gente alrededor de las puertas, y pensé, ¿quién dice que el Evangelio todavía no es lo más detectivo que hay en el mundo? Seguro que lo es. Es así, atrae a aquellos que están interesados en él. A aquellos que no están interesados, por supuesto, a ellos no, ellos no será así. Pero Jesús, si fuere, dijo, si fuera levantado de la tierra, a todos, ateré a mí mismo. Cuán cierto es eso. Cuando llego aquí, hay tanto que decir, y hasta cierto punto tengo que anotar lo que voy a decir aquí por un rato. Oye, hay tanto que decir que uno se le olvida lo que va a decir. Ahora entiendo que el padre del hermano Angren fue bautizado esta mañana en el nombre de Jesucristo. Si el hermano Angren y ellos están aquí, estoy seguro que eso es algo grande para ellos, porque esa ha sido su constante oración por muchos años. Si el hermano Angren, donde quiera que esté, que Dios lo bendiga ricamente, mi hermano. Y si eso no es correcto, Dios me haga dar cuenta por eso en el día del juicio. Ven, sé que es correcto. Yo aceptaré la culpa por eso. Eso es exactamente correcto porque es la verdad. Usted dice, ¿importa eso? Le importó a Pablo. Ellos preguntaron cómo habían sido bautizados. Dijeron que ya habían sido bautizados por Juan, el hombre que bautizó a Jesús. Pablo dijo que ellos tenían que venir y ser bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo. Y ni una sola persona en la Biblia fue alguna vez bautizada en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ninguna persona fue alguna vez bautizada, sí, hasta la organización de la Iglesia Católica en la Unicea en el concilio launiceico en la Unicea, Roma. Allí es donde la primera persona fue alguna vez bautizada usando los títulos. Un hombre me dijo el otro día, yo dije, bueno, sí, el Señor Jesús, ese es su nombre. Él dijo, bueno, dije yo, si un hombre viene a usted, él dijo, no creo que importe, simplemente lo atrapé en su propia doctrina. Dije, si un hombre viene a usted y dice, soy bautizado en nombre de la rosa de Sarón, el hilo del valle y la estrella de la mañana. ¿Diré usted amén a eso? Él dijo, no, Señor. Yo dije, ¿cómo lo bautizaría de nuevo? Dijo, sí, Señor. Dije, ¿cómo lo bautizaría usted? Dijo, yo lo bautizaría en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y dije, de esa manera lo bautizaría yo. Sí, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dije, ahora, la rosa de Sarón, lirio del valle y estrella de la mañana no son nombres. Él dijo, eso es correcto, es un título. Yo dije, también lo es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, yo lo bautizaría en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo es el Señor Jesucristo, exactamente así que digo y él lo vio. Era el hermano Joseph Manson Bosé de Chicago. Es el hombre más difícil al que yo haya tenido para que lo aceptara. Y supongo que tengo cerca de 3,000 o 4,000 nativos que bautizar ahora cuando vaya a África con él y para que sean bautizados de nuevo. Ahora, así que estamos agradecidos por la luz del Evangelio. Así que Jesús dijo cuando estuvo aquí en la tierra lo que he oído es tu hablo. Y ahora voy a decir solo por nuestros siguientes como 10 o 15 minutos justo antes de que tome mi texto y un texto muy corto y luego tendremos la fila de oración. He llegado a un punto en mi ministerio en donde estoy tengo que que decir algo. Y yo Jesús lo dijo eso que él oía eso era lo que hablaba. Y dijo os llamé mis amigos y un amigo le cuenta a sus amigos todas las cosas. Pablo dijo en Hechos 20 27 no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ven y permítame unirme a él esta noche y decir la misma cosa con ese gran santo de antaño. Según lo que yo sé no he no he rehuido sino que les he anunciado todo el consejo de Dios. Alguien estaba tocando una de las cintas el otro día y solo porque hizo que alguien se enojara les dispararon a través de la ventana y una mujer fue herida. Así que quizás algún día sellaré mi testimonio. Pero cuando llegue ese tiempo y sea estoy listo para partir hasta que mi tiempo llegue no hay nada que me haga daño hasta ese tiempo. Ahora nosotros creemos en el mismo evangelio solo de la manera que la Biblia está escrita. Está centrada para dar en el blanco y si el arma está centrada exactamente para dar en el blanco y bien calibrada si dio en el blanco la primera vez dará la segunda vez y cada vez si a un árbol o a una rama a una vid le brota un pámpano y ese pámpano produce cierto fruto y la próxima vez que a la vid le brote un pámpano dará el mismo tipo de fruto. y si Jesús es David y nosotros los pámpanos y el primer pámpano iglesia que brotó de esa vid escribieron un libro de los hechos tras ella y ese primer pámpano bautizó en el nombre de Jesucristo y tenían al Dios viviente entre ellos que hizo lo mismo entre ellos que el hizo cuando estuvo en la tierra por lo tanto la gente les reconocía que aunque eran del vulgo y sin letras habían estado con Jesús porque su vida estaba en ellos como he dicho si yo tuviera el espíritu de Beethoven en mí escribiría canciones si Beethoven viviera en mí yo sería Beethoven ven si Shakespeare viviera en mí yo sería Shakespeare yo escribiría poemas y obras de teatro y demás si Shakespeare viviera en mí y si Cristo vive en mí las obras de Cristo haré correcto tiene que ser y que es Cristo la palabra él dijo si permanecéis en mí mi palabra en vosotros entonces pedí todo lo que queréis será hecho porque la palabra está allí solo necesita la luz y la luz la hace vivir así que ahora voy a decirles algo que no he dicho todo el tiempo y eso es que la cosa que hemos esperado por tanto tiempo por lo menos muchos años cuatro o cinco años o tal vez más tiempo el tercer jalón ya ha sido vindicado y estoy seguro que todos ustedes saben lo que es ahora recuerden nunca habrá una limitación de eso porque no puede haber ven no puede haber ahora está en existencia y tengo se me ha advertido de esto que pronto justo en este tiempo ahora acaba de suceder para que pueda identificar su presencia entre ustedes ven pero no será usado en una gran manera hasta que este concilio comience a apretar y cuando lo haga cuando eso haga los pentecostales y demás casi pueden imitar cualquier cosa que puede ser hecha pero cuando llegue ese tiempo cuando la apertura llegue entonces verán lo que han visto temporalmente ser manifestado en la plenitud de su poder ven 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 ahora debo continuar en el evangelismo así como fui convencionado primero debo continuar por lo tanto ustedes han tenido la palabra y saben que esperar como pararse firmes debo continuar en el evangelismo y amigos míos quédense quietos y solo sigan adelante pues ahora se está aproximando rápidamente ven cuando algo va a ser hecho ahora puede que vean algunas cosas raras sucederme nada pecaminoso no me refiero a eso pero me refiero a algo raro a lo que es la tendencia normal porque a donde he llegado ahora en el ministerio me estoy deteniendo aquí observando ese punto y esperando el momento para usarlo pero va a ser usado y todos saben eso pues tan cierto como el primero fue identificado también el segundo ha sido identificado y si piensan muy detenidamente ustedes que son espirituales como dice la biblia aquí está para aquel que tiene sabiduría el tercero está apropiadamente identificado ven sabemos donde está así que el tercer jalón está aquí es tan sagrado que no debo decir mucho al respecto como el me dijo en el principio dijo de esto no digas nada recuerdan eso hace años habla por sí mismo ven pero ustedes he tratado de explicar los otros y cometí un error esta será una cosa que en mi opinión no digo que el señor me dice esto esta será una cosa que comenzará la fe de rapto para la partida ven ven y eso debo quedarme quieto solo por un tiempecito ahora recuerden y quien está escuchando esta cinta podrían ver tal cambio mi ministerio inmediatamente retrocediendo no ascendiendo retrocediendo estamos justo en la edad ahora y no puede ser no puede seguir más adelante tenemos que esperar solo un momento hasta que esto suceda acá y que llegue hasta aquí entonces llega el momento pero está plenamente identificado llegar un momento en esta nación en que esta nación va a ejercer toda la autoridad que la bestia tenía en presencia de ella la cual era la Roma pagana cuando llegó a ser la Roma papal ven que esta nación hará eso Apocalipsis 13 lo explica claramente el cordero subió de la tierra la otra bestia subió del agua muchedumbre y multitudes de gente este cordero subió de donde no haya gente un cordero representa una religión el cordero de Dios y recuerden habló como un cordero era un cordero y luego después de un tiempo recibió autoridad y habló como un dragón y ejerció todo el el dragón la autoridad que el dragón tenía antes que él y el dragón es Roma siempre así que no ven una denominación romana una marca una denominación protestante una imagen a la bestia formando un poder que forzará a todos los protestantes como una unión uno tendrá que estar en este concilio de iglesias o no podrá tener compañerismo o a bueno prácticamente es de esa manera ahora uno no puede ir a una iglesia y predicar a menos que tenga una tarjeta de compañerismo o alguna identificación y ahora en cuanto a personas como nosotros seremos completamente excluidos de todo eso así es exactamente debido a que no lo podrán hacer está apretando y entonces cuando llegue ese momento y la apretura llegue a tal grado que uno se ha forzado entonces observen lo que estoy a punto de decirles en unos minutos observen el tercer jalón entonces ven y será absolutamente para los que están totalmente perdidos pero será será para la novia y la iglesia ahora estamos más cerca de lo que parece ser no sé cuándo pero está muy muy cerca puede que yo esté edificando una plataforma para que alguien más se pare en ella puede que yo se haya llevado antes de ese tiempo no lo sé y ese tiempo pudiera ser esta semana que viene que el Espíritu Santo vendrá con y traerá Cristo Jesús Él pudiera venir esta próxima semana pudiera venir aún esta noche no sé cuándo vendrá Él no nos dice eso pero sí creo que estamos tan cerca que nunca moriría de vejez sin embargo a los 54 años de edad no moriré de vejez hasta que Él esté aquí ven a menos que me disparen me maten o alguna otra cosa se ha matado de alguna manera simplemente la vejez no me mataría hasta que Él venga y yo creo eso y quiero decir esto nunca lo he dicho antes pero según la escritura según lo que Él dijo hace 30 años hace 33 años allá en el río en 1933 mejor dicho lo que dijo todo ha sucedido exactamente puede que yo no lo haga pero este mensaje introducirá a Jesucristo al mundo porque como Juan el Bautista fue enviado como precursor de la primera venida así el mensaje será precursor de la segunda venida y Juan dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ven así que eso es corre en paralelo en todo aspecto y sé que lo hará el mensaje continuará ahora ha habido algunas cosas grandes que han acontecido a lo largo del camino esta mañana estaba teniendo entrevistas aquí en el cuarto y un un joven llamado Autry probablemente esté todavía aquí esta noche es de San Antonio Texas vino a preguntar si cuando vayamos a Dallas viniendo de California si pudiéramos parar una noche en su tabernáculo solo por una noche y están averiguando el siguiente día o dos para ver si podemos hacer eso y me estaba contando acerca de yo no he estado en San Antonio desde aquella primera reunión ahora la primera reunión cuando fui a San Antonio estuve allí creo con el hermano y la escuela bíblica internacional y si me olvido el auditorio en donde tuvimos el servicio y fue en mi primera o segunda noche creo que la primera noche cuando caminaba hacia la plataforma alguien se levantó en el edificio muy atrás en la parte de atrás y habló en lenguas como una una ametralladora disparando y él no había estado sentado ni siquiera un momento dos cuando se levantó uno en la plataforma y dio una interpretación y me detuve por lo que él dijo y le dije al hombre conoce usted a este hombre dijo no señor y dijo las personas para las cuales trabajo estaban en están aquí esta noche y ellos me trajeron él es un era un vaquero y dije que hace usted dijo lo conoce usted a él dijo no señor nunca lo he visto y dije que es usted y él era un comerciante en la ciudad y lo que ellos dijeron en él ahora yo siempre era antes de enterarme bien era un poco escéptico de eso de hablar en lenguas pensaba que mucho de ello era carnal y pudiera ser pero cuando esto fue dicho esa interpretación era exactamente lo que el ángel del señor dijo allá en el río once años antes de eso como Juan el Bautista fue enviado como precursor de la primera venida de Cristo tú eres enviado como precursor de la segunda ven y ahí estaba con ese ángel esa luz que ha sido completamente identificada tanto por la iglesia como por la palabra por la ciencia y todo la ha identificado esa luz por primera vez apareció en público suspendida justo sobre donde yo estaba como a las dos de la tarde allí mismo al pie del puente aquí mismo al final de la calle Spring en el agua ahora eso fue hace muchos muchos años y exactamente lo que dijo se ha cumplido al pie de la letra este hermano aquí me estaba contando esta mañana él se casó con una muchacha de la iglesia aquí la hija de la hermana Noyes y no sé supongo que el joven está usted aquí hermano Autry no sé él era de San Antonio no sé si está aquí o no estuvo aquí esta mañana y me estaba contando creo que fue su abuelo durante esa reunión que había sido epiléptico toda su vida y fue traído allí y ese fue el primero el principio del ministerio cuando dijo eso y el discernimiento era de poner sus manos sobre las mías y lo que fuera dicho sería lo que era y les dije y muchos son testigos esta noche que se cumpliría que conocería el mismísimo secreto de su corazón ¿recuerdan eso antes de que sucediera? como cinco o seis años después eso sucedió allá en Canadá por primera vez y eso sucedió luego él dijo si sigue siendo sincero solo seguirá avanzando y ahora la tercera cosa ha sucedido ven solo seguirá avanzando constantemente y él dijo que su padre fue traído en la fila y se le dijo de esa epilepsia y demás y una oración fue ofrecida por él y eso ha sido dieciséis años creo que así es hace como dieciséis o diecisiete años y dice que él no ha tenido un ataque desde entonces y él está casi cerca de ochenta y cinco años y no ha tenido un ataque desde entonces ¿qué es? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos ¿está Margie Morgan en el edificio? la hermana Margie Morgan una señora que estaba llena de cáncer una enfermera ¿cuántos recuerdan a la hermana Morgan? si está aquí ella no pudo entrar trabajaba de enfermera ven ustedes en la lista de pacientes con cáncer en Redville la mujer se supone que ha estado muerta por casi dieciséis o diecisiete años en la lista de pacientes con cáncer en Redville cuando Jim Tom Robertson el abogado un abogado cristiano oyó de eso fue al hospital Bautista para verificar y ver si era cierto porque su padre es parte de la mesa directiva es síndico en el hospital Bautista y ellos investigaron el caso y la mujer debía haber estado muerta hace años y ella trabaja de enfermera aquí en Jeffersonville en el hospital cuando ella se paró aquí mismo cuando tuvieron que sostenerlo ni siquiera estaba en su mente cabal pero eso fue así dice el señor y ella está viva ella se fue a trabajar de enfermera en Redville y un hombre aquí de la licería Jims está aquí el señor Jim esta noche me gustaría que lo cuente si está aquí el hijo de Jim un hombre grande y saludable muchas veces cuando yo solía me desagrada decir esto pero es la verdad papá solía darme diez centavos si yo trabajaba toda la semana y yo iba al centro de la ciudad y estacionaba mi bicicleta cerca del lugar del hermano Mike Egan uno de los síndicos aquí con Jimmy Poole creo que su hijo está aquí esta noche Jimmy y yo Ernest Fitcher e íbamos al centro de la ciudad e íbamos al cine por cinco centavos y solíamos ver las antiguas películas mudas éramos niños y queríamos hacerlo como de ocho diez años de edad teníamos ese William S. Hart muchos de ustedes no lo recuerdan el antiguo actor películas mudas y no podía leer solo tenía que observar lo que estaba pasando y tenía todo por escrito y no podía entenderlo pero observaba lo que él estaba haciendo y me quedaban cinco centavos más y cuánto recuerdan haber comprado un cono de helado por un centavo muy bien yo podía comprar tres conos de helado y dos centavos de dulces de canela no podía guardar el cono de helado así que me los comía y me compraba dos centavos de dulces de canela eso era casi media libra de esas cosas y Chips los hacía y entraba allí y me reclinaba y veía a William S. Hart y este joven un poco mayor que yo que padecía de una enfermedad que cinco especialistas famosos de Louisville lo desahuciaron pesaba cerca de 45 libras y estaban muriéndose la señora Morgan lo estaba atendiendo y estaba en tal condición él tenía tantas cosas sus pulmones estaban desechos su garganta estaba deshecha sus pequeños brazos eran como así de gruesos y estaba allí acostado muriéndose y la señora Morgan fue contratada para ese trabajo así que ella le dijo en un tiempo yo era una paciente con cáncer y comenzó a contarle él dijo ¿quién dijiste? Billy Branham pues dijo él yo le he vendido montones de dulces de canela y conos de helados dijo me pregunto si vendría ahora por mí y fui allá a orar por Junie Chimp y ahora si quisieran hablar con él es aquí en la dulcería Chimps el local de enseguida o el segundo local después del teatro Le Rose yendo por la calle la dulcería Chimps todos ustedes aquí saben en dónde está o es uno de los establecimientos más antiguos en Jeffersonville y mientras estaba ya acostado muriendo con cinco especialistas dándole solo unas pocas horas para vivir fue así dice el señor usted no morirá sino que volverá a venderme dulces de canela sobre el mostrador así supe que sanó pero hacía mucho que había olvidado eso y mi esposa y yo íbamos a comprar algunos dulces cuando llegamos aquí en la navidad y no sé cómo fue que pensamos en Chimps porque normalmente vamos aquí a algunas de estas farmacias y los compramos pero nos detuvimos en frente de Chimps cuando entré su hermana miró y dijo bueno hermano Branham dijo ¿recuerda Juni? yo dije sí y ahí estaba un hombre muy grande fuerte y saludable y caminé hacia el mostrador lo miré miré hacia abajo así dije llevaré una libra de esos dulces de canela y dijo sí señor así que su hermana estaba atendiendo a mi esposa y así que él lo sacó y dije solía comérmelos hace mucho tiempo aquí en el cine mantuve mi cabeza agachada y dijo sí muchos de los muchachos compran eso todavía los compran dije yo dijo mi padre hizo eso preparó esa fórmula dije realmente me gustan ahora después que los envolvió y me los dio dijo ¿hay algo más? y dije no sé y levanté mi rostro oh qué cosa dijo hermano Branham dije aquí están los dulces de canela de los cuales le dije así dice el señor hace como cinco años dijo hermano Branham estoy tan completamente sano que no hay ni siquiera un efecto me cuesta un poco oír de un oído supongo que tiene sus cincuenta y tantos dijo me cuesta un poco oír de un oído porque me dieron tantos antibióticos cuando estuve allí sublime gracia de Jesucristo ahora no tengo mucho tiempo ahora para decir algo más pero yo yo quiero hacer esta declaración ¿cuántos recuerdan acerca de las ardillas? muy bien esa era una escritura misteriosa en mi vida que yo yo nunca podía entender y había otra que me dejaba perplejo eso fue cuando Moisés le pudo decir a Dios una manera mejor de cómo hacer algo que la que Dios sabía hacer cuando Moisés dijo la gente dirá su Dios pudo sacarlos pero no pudo guardarlos y Moisés se puso en la brecha luego más tarde me di cuenta de que Moisés ese fue Cristo en Moisés parándose por el pueblo ¿ve? así que entonces acerca de esta escritura de la cual nunca predicaba si tú le dices a este monte quítate y ustedes conocen la historia así que omitiré eso ahora no tenía la menor idea a qué estaba conduciendo eso y creo que el hermano Woods y el hermano Fred y ellos están aquí en el edificio los cuales estaban presentes cuando eso sucedió o inmediatamente después que eso sucedió allí y el hermano Rodney y el hermano Charlie de por allí de Kentucky el hermano del hermano Woods y ellos estaban presentes cuando eso sucedió en Kentucky que fue la segunda vez que sucedió simplemente fue hablar a existencia cosas que no existían ¿ven? hablando todo el tiempo y respaldando las escrituras alentándome la tercera vez que sucedió fue con Harry Wright está aquí Harry aquí esta noche esa es la de Eddie ¿cuántos conocen a Harry Wright? el hermano Woods y yo estábamos sentados allí cuando eso sucedió y cuando el Espíritu Santo dijo dale a ella lo que quiere y estábamos hablando acerca de eso de como aquellas ardillas vinieron a existencia y dije es lo único que es es que él es Jehová Jiré justamente cuando Abraham necesitaba un carnero Dios proveyó ese carnero y él proveyó las ardillas él puede hablar una ardilla a existencia porque él es el creador de igual manera que pudo hablar a existencia el carnero Abraham nunca lo pidió él simplemente iba a hacerlo pero eso mostró que Jehová Jiré estaba allí cuando dije eso una mujercita humilde la primera vez que esto haya sucedido el tercer jalón sobre un ser humano fue con una mujercita humilde que ganaba como 200 dólares al año para ganarse la vida es todo lo que ella sacaba de su pequeña granja su esposo muerto con dos hijos que se habían vuelto un poco desenfrenados y vino y donó 20 dólares de eso para la construcción de este tabernáculo y Meda me había dado dinero esa mañana para las provisiones 20 dólares e iba a devolvérselos ese día mientras estaba allí para que no tuviera que pagarlos pero ella no los quiso tomar y cuando ella estaba sentada allá en una esquina y cuando dije lo único que sé es que él sigue siendo Jehová Jiré y la pequeña Jari dijo la palabra correcta dijo eso no es nada más que la verdad y cuando dijo eso el hermano Van Hoos aquí es uno que estaba presente se sentía como que ese cuarto iba a deshacerse y el Espíritu Santo dijo la misma voz que habló acerca de las ardillas dijo dale a ella lo que pida y yo dije hermana Jari como un testigo ante Dios esto es ahora si hay alguna duda en su mente pida lo que quiera y si uno es puesto en su regazo entonces soy un falso profeta ella dijo hermano Branham todos estaban llorando dijo que pediré yo dije usted es pobre y vive allá en la colina sin dinero pudiera pedir por eso usted tiene una hermanita lisiada sentada aquí por la cual hemos orado por años pudiera pedir por su sanidad dije su padre y su madre son ancianos y están acabados pudiera pedir por ellos cualquier cosa que pida hermana Jari ve ahora si sucede o no ahora mismo y dije él me acaba de decir la misma voz dijo dale a ella lo que pida y miró a su alrededor dijo que diré hermano Branham dije diga cuál es su deseo piensa en su deseo más grande y dígalo y sus muchachos hasta se estaban burlando y riendo y ella dijo el deseo más grande que tengo es la salvación de mis dos hijos dije se los doy en el nombre de Jesucristo y allí sucedió y ellos han sido fieles en esta iglesia en la comunión esos muchachitos sentados allí lavando pies con los hombres y cosas así todos nosotros somos testigos de eso ella hizo una verdadera decisión su madre tiene que morir también ella todos ellos pero lo que ella pidió ser eterno y la salvación de sus hijos esa fue la tercera vez que sucedió la cuarta vez que sucedió lo expliqué en la última vez que estuve aquí fue allá en la montaña donde esa tormenta estaba rugiendo ¿cuántos lo oyeron? oh todos ustedes muy bien donde la tormenta estaba rugiendo y Dios siendo mi juez de pie aquí bajando por la montaña cuando David Wood supongo que está aquí en alguna parte me hizo un sándwich y ¿qué sándwich? veo que estaba tratando de desquitarse conmigo por el que le hice a su papá hace unos pocos años tenía bolonia y carne y todo mezclado y lo puse en mi camisa y llovió y simplemente se volvió una gran bola de masa y venía bajando de la montaña estaba tan tormentoso que casi ni podía ver mi mano delante de mí y solo sé una cosa que eso uno lo confunde porque el viento simplemente está remolineando ahora hay testigos aquí de eso uno de ellos es uno de nuestros fieles diáconos que es el hermano Wheeler ¿está aquí hermano Wheeler? ¿dónde está? sí, aquí mismo el hermano Wheeler el hermano Men un predicador metodista de New Albany está él el hermano Men aquí esta noche no sé si está o no el hermano Banks Woods está usted aquí hermano Banks él está en el cuarto de grabaciones muy bien y David Woods y el hermano Evans estaba allí creo ¿es correcto eso hermano Evans? el hermano Evans parado contra la pared estaba allí y como es que por días lo habían emitido por la radio dos días antes que una poderosa ventisca estaba recorriendo la región el hermano Tom Simpson está aquí esta noche cuando venía de Canadá le pidieron que evitara pasar por allí porque no podría pasar venía una ventisca hermano Tom ¿está usted aquí? ¿dónde está usted? aquí está sentado aquí mismo y ahí aparecieron las nubes y dije hermanos todos salieron corriendo no había nadie allá atrás de ciento y tantos hombres que estaban allá no había nadie allá atrás sino nuestro grupito y el vaquero el jinete y nosotros íbamos a quedarnos le llamé a la hermana Evans y le pedí que llamara a mi esposa y le dijera a ella que le dijera a Tony que si no lograba salir que consiguieran a alguien más para el desayuno de los hombres de negocios y allá arriba en la montaña ese día dije ahora cuando comience la primera poca de lluvia o cualquier cosa váyanse al campamento dije en diez o quince minutos uno no puede ver sus manos delante de uno en una de esas ventiscas y dejará caer veinte pies de nieve en poco tiempo sobre la montaña y así es como la gente uno lo lee en el periódico como es que están allí y perecen y todo pero nosotros sabíamos cómo salir y ellos sabían en dónde estábamos y así que nos sentimos guiados a quedarnos y entonces allá arriba en la montaña cuando esa venticia comenzó comencé a bajar y solo estaba como media milla de donde comencé y la voz de Dios dijo date la vuelta y regresa y me regresé como él me dijo después de esperar un rato y de comerme aquel sándwich que David me dio y regresé allá arriba y me senté y mientras estaba allí sentado y ese viento girando y soplando la copa de los árboles doblándose demasiado y la sellizca y la nieve volando así una voz dijo yo soy el Dios de la creación miré hacia arriba y pensé que fue eso eso fue el viento tal vez él dijo yo creé los cielos y la tierra yo calme los vientos poderosos sobre los mares y continuo hablando me levanté de un salto y me quité mi sombrero y él dijo solo háblale a la tormenta y cesará lo que tú digas eso es lo que sucederá y dije tormenta tú cesa y sol tú brilla normalmente por cuatro días hasta que salgamos de aquí y apenas lo había dicho hasta la sellizca la nieve y todos se detuvieron en uno o dos momentos el sol caliente estaba brillando sobre mi espalda vi los vientos soplando así que venían del norte descendiendo quiero decir del este viniendo del este venían del oeste los vientos cambiaron y vinieron por este lado y las nubes como una cosa mística se levantaron al aire y el sol estaba brillando en unos minutos entonces el señor Jesús me habló un poco más tarde acerca de mi esposa allá como ustedes saben acerca del lugar a donde fui allá arriba yo todavía no he estado en casa en un aniversario ya hemos estado casados 22 años el primer aniversario el primero de nuestra boda pues la llevé a un viaje de cacería porque no tenía dinero suficiente para ir a un viaje de cacería y también ir de luna de miel así que yo yo como que junté las dos cosas y así que entonces y he estado casando desde entonces y me sentí mal de la manera que la había tratado ahora esa fue la cuarta vez que sucedió ahora aquí hay algo que yo yo quiero decir y debo decir exactamente la verdad hace como 16 años yo estaba en California con el hermano John Cherry y estaba teniendo una reunión y me da y yo y el hermano Cherry y la hermana Cherry y ellos estábamos quedándonos en un hotel y un hombre llamado Paul Militian que ha estado aquí mismo en este tabernáculo muchas veces él es un armenio rico y su esposa había dado a luz un niño en Fresno, California donde ellos vivían y habían venido había traído a su esposa y me llamó al hotel y dijo ¿puedo tener a mi esposa hermano Brown? le dije sí, usted puede al día siguiente iba a ir a Catalina así que él trajo a su esposa y la damita estaba muy enferma y ella aparecía dije ponga su mano sobre la mía hermana Militian dije veremos si el señor nos dice y tan pronto como ella puso su mano sobre mí dije oh, es tromboflevitis ella dijo no parece que tengo ningún síntoma dije usted fíjese en dos días estaban tratándola de tromboflevitis como el pequeño Jimmy Poole aquí su niñito el otro día vino con ese ataque al corazón lo cual ellos pensaban y era un ataque asmático y puse mi mano sobre él dije obsérvenlo por un par de días tiene serampión está brotándole es la fiebre pero encontré anoche dijo que le brotó por todas partes el serampión ven ahora yo estaba hablándole a la hermana Militian con la mano ella dijo eso es una cosa asombrosa observar y su hermano verán dijo obra eso en toda mano yo dije bueno si hay algo mal en el paciente dije ahora aquí me pondré la mano encima muchos de ustedes se pararon y la observaron y no lo hizo dije vea no hay nada mal y mi esposa puse su mano mira cariño pon tu mano sobre la mía mi esposa está sentada allí ella puso su mano sobre la mía tan pronto como lo hizo dije tienes un quiste en el ovario izquierdo si tienes problemas femeninos ella dijo no me siento nada diferente yo dije pero lo tienes Becky tenía dos años mi hija la que acaba de tocar hace un rato ella tenía dos años dos años después Sara vino a la escena y cuando ella nació por cesárea y le pedí al doctor Dillman nuestro médico allá en en Coridon que cuando la tenga abierta mire ese ovario izquierdo y él lo hizo él dijo no hay nada mal según lo que vi puse mi mano todavía estaba allí cuatro años después vino José le pedí que revisara de nuevo no hay nada mal según vi puse mi mano todavía estaba allí así que simplemente nos olvidamos de eso ahora esto es algo que tengo que decir no me gusta decirlo pero simplemente tiene que ser la verdad ven y es lo que uno quiere siempre diga la verdad sin importar que suceda años habían pasado no lo habíamos notado y digo esto no porque ella está sentada allí porque lo digo cuando no está allí y ustedes saben eso no creo que pudiera haber una mejor esposa en el mundo que mi esposa y espero que siempre siga así y yo quiero ser un esposo leal y espero que cada joven en este edificio cuando se case obtenga una esposa como mi esposa no sé cuánto tiempo viviremos así pero espero que el resto de nuestros días en la tierra hemos sido muy felices juntos Dios fue el que me dijo que me casara con ella al mismo tiempo sin saberlo ella yo estaba tratando de no casarme con ella no porque no la amaba sino porque no creía que era capaz de mantenerla y ella era una buena mujer y yo simplemente no merecía eso y ella se fue a orar y abrió la Biblia y supongo ella dijo señor nunca he hecho esto antes pero dame una escritura que me ayude si tengo que olvidarlo tengo que olvidarlo abrió la Biblia y ella fue un pequeño cobertizo lloró y cuando abrió la Biblia era Malaquías 4 y aquí yo semió el profeta Elías antes que eso fue eso fue hace veintitantos años no sabiendo nada acerca del ministerio de este día y yo estaba no podía ser yo estaba recostado allí en el río y él me despertó una noche y lo escuché a él parado allí junto a la puerta él dijo ve a buscarla y tu boda será este octubre que viene el 23 y eso es exactamente lo que hice y hemos vivido felices por la gracia de Dios nunca hemos tenido ni una discusión ella ha sido una dulzura y un día entré y ella ha tenido que criar a estos niños sola por estar yo fuera en el ministerio no muchas mujeres tolerarían eso ustedes saben eso sería muy difícil para ellas y entonces entré y ella dijo alguna otra cosa tenemos a José allá atrás y él es seguro que es un muchacho y él ayudó a poner algunas de las canas en la cabeza de su madre así como yo también así que él realmente era todo un muchacho y había hecho algo muy malo y le dije a ella ella me dijo Bill dale una tunda dije simplemente no tengo el valor ven y ella dijo si si tú tuvieras que tolerarlo y ella cerró la puerta de golpe en mi cara bueno pensé está bien pobrecita ella no quiso hacerlo simplemente salí a lavar mi automóvil y cuando llegué allí afuera al Espíritu Santo no le agradó eso él dijo ve a decirle creo que es segunda de crónicas el capítulo 22 no lo hice al principio pensé que solo me había imaginado eso yo simplemente seguí lavándolo y lo volvió a decir ve a decirle que lea esto y entré y tomé la Biblia y lo leí fue donde o María la profetisa se burló de su hermano Moisés por casarse con una mujer etíope y a Dios no le agradó eso y él dijo hubiera sido mejor que su padre escupiera en su cara que haber hecho eso así que a María le brotó lepra donde quiera entonces Aarón vino y le dijo a su hermana dijo o vino y le dijo a su hermano y dijo se está muriendo de lepra entonces Moisés corrió para interceder por ella en el altar y cuando lo hizo la columna de fuego bajó Dios él dijo ven a llamarla y a Aarón y tráelos aquí y Aarón también estaba en ello así que él dijo llámalos y vengan aquí él dijo cuando haya uno entre vosotros Dios hablándoles ahora que sea espiritual la profeta yo Jehová le pareceré en visiones hablaré con él y me revelaré a él por medio de sueños y le revelaré sueños y demás él dijo pero mi siervo Moisés no hay nadie en la tierra como él dijo yo hablo con él de labios a oído dijo no tuviste temor de Dios ven a Dios no le agradó bueno cuando vi eso entré y ella estaba en el otro cuarto toqué a la puerta ella se había encerrado y le dije que quería hablar con ella y entré allí y hablé con ella traté de decirle de qué se trataba yo dije cariño tú sabes cuánto te amo pero a Dios no le agradó eso no deberías haber dicho eso inmediatamente después de eso le vino un problema en su costado la llevamos al doctor aquí en Louisville al doctor Arthur Sheen y él encontró un tumor en el ovario izquierdo que yo había encontrado 15 o 16 años antes un tumor en el ovario izquierdo como del tamaño de una nuez yo dije que acerca de eso doctor él dijo veamos qué sucede vuélvala a traer en unos meses como dos meses o algo así la volvimos a llevar había crecido del tamaño de una nuez como el tamaño de un limón dijo es mejor extirparlo si eso se ablanda y se vuelve maligno y dije bueno qué cosa dije vamos vamos a ir a Tucson el señor me ha enviado a Tucson él la envió a un especialista en mujeres no quería la responsabilidad así que él debió haberle dicho acerca de mi ministerio porque él el especialista en mujeres dijo eso tendrá que ser extirpado así que él dijo le dijimos que íbamos a ir a Tucson él dijo bueno yo tengo un especialista allá un querido amigo mío yo solía vivir en Tucson dijo voy a enviarlos a él así que él escribió una nota y se le envió a él y dijo la señora Brown es una señora fin y continuó de esa manera dijo le envió el diagrama de qué tan grande estaba el tumor y demás se había convertido en un tumor para entonces y decía qué tan grande estaba y dijo yo sé ustedes saben él sabía que él creo que él estaba me llamó un salador divino eso es todo lo que él sabía cómo expresarlo pero dije estoy de acuerdo que puede y debe ser estirpado si tiene que ser estirpado estírpelo pero eso estaba probando nuestra fe y constantemente orábamos y entre más orábamos más grande crecía el tumor hasta que llegó al punto que le resaltaba de su costado lo mantuvimos en secreto algunas de las personas aquí lo sabían tratábamos de ver qué sucedería y así siguió y siguió sin cesar finalmente cuando vine de Canadá de donde salí el Señor me permitió guiar a esa tribu de indios a Cristo voy a regresar a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús esta primavera si es la voluntad del Señor ahora llegué y era tiempo para que ella fuera cuando yo estaba en Nueva York o aquí para tener otra opera para tener la operación o ser examinada por última vez yo fui a Nueva York y cuando regresé me detuve aquí y fui allá después que tuve la reunión aquí la última reunión fui allá y la llamé con el hermano Wood y ella dijo Bill ni siquiera soporto que mi ropa lo toque simplemente le resaltaba tanto así de su costado para entonces y su pierna de ese lado solo podía andar cojeando y fue la peor semana que alguna vez había tenido ahora ahí está sentada escuchándome la peor semana que alguna vez había tenido y dijo tengo que ir pasado mañana para ese examen pensé oh Dios si ellos lo extirpan eso nos impedirá ir a casa en la Navidad y ya le dije a la gente que estaría allí y dije que tiempo o que cosa pensé dile que si él va a operar bueno que lo deje un poco más hasta después de la Navidad luego me puse a pensar pudiera ser maligno y aquí atrás ustedes saben eso es algo malo se puede extender hacia atrás a los riñones si se vuelve maligno eso la mataría así que entonces pensé que puedo hacer y Meda dijo bueno ahora llámame dijo el día que llegué a Shreveport que sería el día después de eso cuando llegué a Shreveport ella tenía que ir para el examen así que fue la señora Norman iba a ir la hermana Norman todos ustedes la conocen la gente que viene aquí al tabernáculo ella iba a ir con ella y a este especialista así que dijo espera hasta que tengas tu primera noche en en y luego regresa debido a una diferencia de dos horas en el tiempo luego llámame cuando regrese después de la reunión te diré lo que tengo que hacer y dije muy bien así que continué y en la mañana siguiente antes de irme yo iba a recoger a Billy y a Lois ambos están aquí presentes y siempre tenemos un viejo taburete allí que el hermano Palmer nos tapizó aquí no hace mucho tiempo y siempre nos reunimos alrededor de ese taburete y oramos siempre que estamos o como una otomana ustedes saben un rosa pies siempre que nos reunimos allí alrededor y oramos cuando voy a ir a una reunión le pedimos a Dios que nos ayude y yo había estado allí un par de días y me sentía me sentía solitario la casa los muchachos no estaban y ella no estaba ustedes saben muchos de ustedes saben que tuve que pasar por eso una vez regresar a una casa vacía solo que enterré a esa esposa y ahora todo es otra vez y me arrodillé pensé bueno oraré y luego iré a recoger a Billy y a Lois y continuaré así que al arrodillarme para orar dije señor los extraño esta mañana por aquí dije pido que los ayudes y los bendigas que podamos volver nuevamente a este lugar y ahora dije ellos están allá porque tu me enviaste allá en una visión y la cumpliste ahora quiero esperar para ver que es lo que me vas a decir que haga enseguida dije pido por ser misericordioso con ella y dije ayúdame en la reunión allá y luego continué dije señor no permitas que sea maligno y permite que ese doctor espere hasta después del primero del año para extirparlo simplemente me desagrada ver que ella dije señor ella no quiso hacer lo que hizo esa mañana ella no quiso hacer eso dije señor ni una sola vez ha dicho una sola palabra acerca de que vaya a las reuniones quedándome meses o lo que fuera ni una sola vez ha abierto su boca acerca de eso siempre ha mandado mi ropa a la tintorería y ha lavado mis camisas y me ha tenido todo listo para ir a la reunión luego se pregunta cómo puede servir a Dios ustedes mujeres al servirle a sus esposos le sirven a Dios por supuesto y ahora y luego cuando llegaba todo cansado y agotado la gente llegando de todas partes yo tengo que salir a alguna parte a un viaje de pesca o un viaje de cacería pues muchas mujeres hubieron explotado con eso ¿qué hacía? ella listaba mi ropa de casa para que yo fuera me dejaba ir dije señor ella no quiso hacer eso y dije la han tenido que abrir tres veces debido a las cesáreas y dije que yo señor me duele ver que a ella le vuelvan a hacer eso y justo en ese momento oí algo en el cuarto miré hacia arriba y una voz dijo ponte de pie dijo ahora lo que tú digas así será esperé solo un minuto dije antes que la mano del doctor la toque la mano de Dios quitará el tumor y ni siquiera será encontrado eso lo concluyó para mí no la llamé seguimos adelante fui y recogí a Billy y a Lois y fuimos al Freeport la noche siguiente la llamé ella estaba contenta dijo Bill quiero contarte ahora ella está aquí y puede verificar esto tuvo que andar cojeando para llegar allí entró al cuarto con la enfermera y la señora Norma y se puso la ropa para la bata para el examen llegó el doctor y ella apenas se podía subir a la mesa el tumor colgándole allí tan grande y cuando ella el doctor entró y estaba hablando con ella y se acercó para levantar la sábana hacia atrás para tocarla y justo antes de que él la tocara eso desapareció y el doctor no sabía en qué lado estaba dijo espera un momento con los diagramas dibujados y todas las radiografías y todo lo demás no podía encontrar ni un indicio de él la examinó una y otra vez dijo puede que no lo puede explicar pero señora Branagh ese tumor no está allí y ella no ha tenido ni un síntoma de eso desde entonces que fue eso fíjense exactamente de la manera que se dijo antes que la mano del doctor lo pueda tocar una fracción de segundo más y su mano lo hubiera tocado cuán perfecta es la palabra del señor ahora ahí está mi esposa y ambos estamos delante de Dios pero aún antes de que la mano del doctor aún pudiera tocar su cuerpo en lo que se iba acercando a ella así algo sucedió el tumor desapareció y ellos no podían él él dijo creo que así fue no es así cariño quiero asegurarle señora Branagh es correcto eso de la manera que lo dijo eso es correcto que ese tumor está allí usted no tiene ningún tumor ¿qué fue eso? exactamente según la palabra del señor eso fue amén esa es la quinta vez cinco es el número de gracia un número de fe también ya no hay duda en mi mente sé lo que es el tercer jalón y sé lo que hace ahora sean reverentes solo manténgase quietos pronto llegará la hora donde Dios va a hacer grandes cosas por nosotros ahora inclinemos nuestros rostros para orar señor jesús lo había visto sobre otra gente pero cuando se trató de mi propia esposa preciosa entonces era mi hogar señor lo vi con mis propios ojos lo palpé con mis propias manos y yo 16 años antes de eso fue también señor conocido y revelado por ti cuando algo es hablado debe ser hecho me estaba mostrando señor entonces que mi confianza en lo que tú hayas hecho por el pueblo y me permitiste saber para que pudiera ayudarlos tú lo cumpliste en mi propio hogar ese fue el primer jalón y ahora el tercer jalón confirmó el primer jalón estamos agradecidos padre perdónanos por nuestras faltas somos un pueblo pequeño casi no tenemos educación somos un pueblo analfabeta pero estamos tan agradecidos de que tenemos un gran Dios omnipotente que vigila y cuida de nosotros porque nosotros mismos no sabemos cómo cuidarnos nos encomendamos a ti ahora padre pido que me ayudes y en este tercer jalón oh señor como tú has estado hablando en los últimos dos años al respecto mostrándolo en marcándolo en montañas y demás y ascender hasta aquí ahora yo estaba observando para ver lo que era hasta que fue totalmente confirmado ahora pido padre que me ayudes a ser más reverente con esto que lo que era antes y que tú recibas gloria así como sobre este mismo púlpito donde el primero fue declarado el segundo y ahora el tercero y lo que tú has dicho se ha cumplido exactamente como lo dijiste te creemos señor Dios ayuda cada uno de nosotros a echar fuera nuestra incredulidad y nuestras supersticiones para que podamos pararnos en la presencia del Dios viviente sabiendo que el mismo Dios que quitó ese tumor de mi esposa que está presente aquí sentada ahora verificado por algunos de la ciencia médica más avanzada que tenemos en el país quienes lo examinaron y luego miraron y le sacaron radiografías y ahora ha desaparecido tú eres Dios y no hay otro fuera de ti y te amamos porque tú nos tú nos has permitido llegar a ser tus siervos y que podamos servirte con reverencia y honor todos los días de nuestra vida concédelo señor que pueda yo y mi familia y toda esta gente podamos ser luces resplandecientes sal salada que va a crear una sed en otros para que amen a este Jesús que ha hecho tanto por nosotros ahora mientras abro la palabra para leerla para tomar un pequeño tema y luego orar por los enfermos ayúdame señor álanos y sanan los enfermos en el nombre de Jesús lo pedimos amén podrían ustedes tengo tiempo para un si me doy prisa en algún texto aquí quiero que lean ahora o que anoten o lo que deseen hacer el primero se encuentra en el libro de números 21 5 al 19 y queremos leer leer esto y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? pues no hay pan ni agua y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano alimento de ángeles y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel entonces Jehová entonces el pueblo vino a Moisés y dijo confesión fíjense hemos pecado ¿ve? eso es lo primero para sanidad confesión primero hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti rega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes y Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta para que cualquiera cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía ahora también deseo leer una escritura de Zacarías el capítulo 12 el versículo 10 y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito ahora como tema voy a tomar esto apartando la mirada hacia Jesús aparten la mirada del mundo hacia Jesús Moisés hizo la serpiente y aquí el profeta después está hablando de eso lo que sucedería mirando hacia hacia Jesús la Biblia dice en Isaías 45 22 encontramos que Dios dijo mirad a mí todos los términos de la tierra y ahora cuando la tierra ha llegado a su fin o el sistema de la tierra ha llegado a su fin que la gente mire hacia él ahora ustedes podrían decir hemos oído esto generación tras generación hemos oído esto por mucho tiempo eso es verdad y ha sido predicado por mucho tiempo muchos ministros han tomado este mismo texto miles de ellos pero aquí está lo que les quiero preguntar esta noche en estos próximos minutos pero cuando ustedes miran la pregunta es ¿qué ven ustedes cuando miran? ¿qué ven cuando en verdad miran? eso solo depende de lo que están buscando ¿ven? ahora él dijo mirad a mí todos los términos de la tierra Moisés levantó la serpiente y cualquiera que miraba era sanado ahora depende de lo que están buscando he visto a gente venir a las reuniones en este último día que solo podía sentarse en la reunión casi por uno o dos minutos eso es todo eso es todo lo que es todo lo que lo que es todo no lo podían soportar nunca olvidaré espero que esto no se refleje en alguien en Iowa cuando tuve la reunión en Waterloo el hermano Lee estaba aquí esta mañana no sé si está aquí esta noche o no estás aquí Lee estaba aquí esta mañana sí allá atrás en las grabaciones allá atrás muy bien el hermano Lee y yo hicimos todo lo que pudimos y dimos un desayuno gratis a la asociación ministerial solo para que vinieran y les hablara el hermano Lee por supuesto es un erudito y un doctor en divinidad realmente se ganó su título y así que intenté de hacer que él hablara delante de estos luteranos presbiterianos y demás pero dijo no ellos están esperando que usted lo haga bueno yo fui allá y tomé mi texto delante de estos ministros después que todos habían terminado de comer tomé mi tema no fui rebelde a la visión celestial apenas había leído la escritura como que dos se miraron y salieron por la puerta así que comencé a decir como Pablo en su día con un ministerio raro y ahora se para delante de Agripa y dijo que no fue rebelde a ella como dos o tres más se levantaron y para cuando llegué a donde podía decir algo acerca del texto solo había como tres o cuatro sentados allí todos se habían levantado y se habían ido la razón de ello es es esto algunos vienen a la reunión cuando oyen de un evangelista de la manera que él se viste tiene algo que ver con la gente si no usa la clase correcta de ropa algunos de ellos oí a un psicólogo decir el otro día el doctor un buen hombre un hombre cristiano su programa está todo el tiempo allí en la CAIR él dijo la manera de saber si un hombre está perdiendo la razón es cuando no se viste de acuerdo a su disposición ustedes saben cómo tienen que presentarse ante el público esa era una señal de que estaba perdiendo la razón bueno entonces yo he estado loco toda mi vida entonces ven porque yo uso overoles y todo ven así que de acuerdo a mi posición debo vestirme como un clérigo en otras palabras para ser un clérigo no creo que Jesús se vestía como un clérigo se vestía como un hombre común andaba entre los hombres y no era nada elegante pero eso solo es ven cómo es que las ideas del hombre qué tal si este hombre o me pregunto lo que el doctor pensaría acerca de esto cuando un profeta en la Biblia se le ordenó despojarse de su ropa y andar desnudo delante del pueblo él realmente hubiera estado loco ahora no es así pero Dios le dijo que lo hiciera otro tuvo que acostarse sobre su lado por 340 meses creo que fue así acostándose sobre su lado por un lado y luego se volteó al otro lado y comía de una olla de lentejas que había hecho allí tenía que ir y hervir esta cosa y hacerla todo junto y comerla durante todo ese tiempo extender su brazo y tomar un puñado y comer acostado sobre su lado como señal ven oh realmente cuánto se puede alejar la gente de la palabra de Dios simplemente llegan a ser tan educados a tal grado que se educan alejándose de Dios cuando un hombre habla acerca de que tiene una educación sé que está alejado tanto así de Dios ven un título de doctor o diciendo esto contra el doctor Bale porque él no es de ese tipo pero por lo general cuando un hombre obtiene un título y doctor eso solo significa para mí que está alejado tanto así de Dios ven a menos que se pueda aferrar a la palabra y a Dios ahora nos damos cuenta de que algunos vienen pero oír de la manera que uno habla cuando vienen para mirar uno habla acerca de sanidad divina y del Señor si un hombre no es un genio educado típico la gente no puede soportar oírlo usar palabras palabras como y palabras como ellos simplemente ellos no piensan que eso está muy alejado de Dios y cuando Jesús habló un lenguaje tan sencillo a tal grado que hoy tiene a los profesores confundidos porque tratan de interpretarlo conforme a la erudición y el lenguaje de ese día y ese era el lenguaje de la calle por lo tanto pues hay tanta diferencia aún aquí en nuestros Estados Unidos llamé de Florida a Nueva York y también tuve que conseguir a una señora acá en San Luis para que tradujera entre esta muchacha del sur y la muchacha del norte esa es la gran diferencia que había ¿ven? ciertamente ahora lo que pasa es que la gente busca esas cosas discursos en lugar de la palabra la palabra siendo manifestada es la evidencia de que eso está correcto ¿ven? la palabra siendo manifestada nunca mirarán eso tienen que tener un concepto intelectual para saber ir al seminario y aprender cómo inclinarse cómo pararse en un lugar y todo o eso haría que un ministro que realmente fue lleno del Espíritu Santo se muera asfixiado ¿ven? ahora eso es intelectual y así ha llegado a ser toda esta nación tiene un concepto intelectual de Cristo eso es lo que buscan y si Cristo está en uno uno tiene que ser un erudito uno tiene que ser un intelectual porque eso es lo que creen que Cristo es y en otra ocasión otra cosa forman sus propias opiniones de lo que él debería ser sus propias ideas en lugar de tomar lo que la palabra dice así es cuando ellos miran y aún ven a Jesús mismo fallan en reconocerlo lo hicieron en el día de Pentecostés lo hicieron lo hicieron lo hicieron lo hicieron cuando estuvo en el pesebre lo hicieron cuando estuvo en las calles de Jerusalén lo hicieron cuando él estuvo en la cruz y él era el cumplimiento de esa palabra y sin embargo ellos tenían el Mesías descendiendo por un corredor del cielo y todo lo demás y estaban equivocados porque ese era el concepto intelectual de ellos y fallaron en verlo a él y lo estaban mirando directamente así es hoy que ven cuando miran algunos miran para ver cuando lo miran a él miran para ver a un gran fundador de la iglesia intelectual alguien que realmente pueda producir un credo que causará que toda la gente acepte este credo o alguna otra cosa eso es lo que buscan cuando lo ven a él algunos miran para ver un mito como Santo Claus cuando miran leen la Biblia y dicen ah esa es una cosa mitológica eso es solo algo que el hombre escribió eso es que ellos porque cuando ellos la opinión que ustedes se forman de la Biblia es la que ustedes se forman de él ¿ven? algunos miran para ver a un bebé algunos miran y ven un conejo o un Santa Claus algunos miran para ver algún libro histórico que era ayer y no hoy pero la pregunta es ¿qué ven ustedes cuando miran? muchos de ustedes que afirman tener el Espíritu Santo miran y ven la segunda persona de una Trinidad cuando ni siquiera es mencionada en la Biblia no hay tal cosa la palabra Trinidad ni siquiera está en las cubiertas de la Biblia pero aún así cuando miran a Jesús ustedes lo consideran como la tercera persona o la segunda persona de una Trinidad y por esa razón no llegan a ninguna parte ¿saben lo que él dijo? yo soy Dios y no hay nadie fuera de mí ¿ven? depende a lo que están mirando si quieren poner a algún muchachito como mascota o a un anciano con una barba y demás si es de esa manera que miran a Jesús como si fuera alguna persona diferente a Dios están mirando mal ustedes no lo ven aquí no hace mucho tenía unos binoculares estaba tratando de observar algunos antílopes o un antílope allá en un campo y mi hijo estaba tratando de enseñarme y él es mucho más joven que yo así que él dijo toma esos binoculares papá allí está el antílope allí mismo dije puedo verlo con mi ojo natural dijo toma estos binoculares cuando miré vi como 10 antílopes pero los binoculares estaban mal enfocados y cuando los enfoqué bien todos los 10 llegaron a ser uno y si ustedes enfocan su mente en la palabra de Dios los tres serán uno ven pero sus binoculares eclesiásticos se desenfocan cuando tratan de hacerlo el tres él es uno ven pero depende de lo que uno está mirando que ven cuando en verdad miran recuerden solo lo pueden ver a él mientras las 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 dedos pero mírenlo por medio de la palabra y verán que él es Emanuel Dios hecho carne entre nosotros él dijo yo soy Dios y fuera de mí no hay otro Él es Dios Isaías el profeta miró una vez y cuando vio a Jesús mi tema es mirando a Jesús apartando la mirada hacia Jesús cuando Isaías apartó la mirada del mundo para verlo dijo yo veo a un consejero a un príncipe de paz al Dios fuerte al Padre eterno eso es lo que vio Isaías al apartar la mirada Daniel una vez estaba en pie cuando vio el fin de los reinos gentiles vio la imagen que Nabucodonosor había soñado vio como cada uno sucedería al otro mientras venían descendiendo y cuando miró para ver todo lo que iba a suceder en el fin cuando vio a Jesús él era una piedra cortada de la montaña no con manos Daniel una vez estaba en pie cuando vio el fin de los reinos gentiles vio la imagen que Nabucodonosor había soñado vio como cada uno sucedería al otro mientras venían descendiendo y cuando miró para ver todo lo que iba a suceder en el fin cuando vio a Jesús él era una piedra cortada de la montaña no con manos que oyó los reinos gentiles Nabucodonosor echó a tres jóvenes hebreos en el horno de fuego ardiendo que creían en Dios y se pararon firmes por su palabra si tenían que morir por ella de todos modos iban a parar firmes solo era un asunto pequeño de doblar sus rodillas de alguna otra manera pero cuando él apartó la mirada y vio a Jesús él era el cuarto hombre que estaba en el horno de fuego ardiendo y mantuvo todo el calor alejado de sus siervos obedientes eso es lo que Nabucodonosor vio Ezequiel apartó la mirada un día para verlo a él y era una rueda en medio de la rueda muy arriba en medio del aire él era el centro de la rueda de donde se sujetan todos los rayos amén la gran rueda se movía por fe pero la rueda pequeña giraba por el poder del Señor eso es lo que Ezequiel vio cuando apartó la mirada fue el bautista apartó la mirada un día y cuando lo hizo vio una paloma y una voz diciendo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia morar eso es lo que él vio entonces vio a Jesús y Dios siendo la misma persona porque el Espíritu descendió del cielo como paloma diciendo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia morar eso es lo que vio fíjense él se identifica a sí mismo de esa manera Noé cuando él apartó la mirada para verlo Noé vio los justos juicios de Dios viniendo sobre la gente de este mundo que había rechazado su palabra eso es lo que Noé dijo cuando apartó la mirada Moisés cuando él apartó la mirada vio una zarza ardiendo una columna de fuego se había metido en una zarza y cuando Moisés se acercó a ella él dijo quita tu calzado pues yo soy ahora si analizan esa palabra yo soy es tiempo pasado tiempo presente y tiempo futuro yo soy eterno ve yo soy él vio al yo soy eso es lo que él vio en la zarza ardiendo Israel miró la serpiente de bronce que Moisés hizo y vio el sufrimiento de Cristo para el juicio para los enfermos porque sabemos que la serpiente hablaba de la expiación Jesús era esa expiación como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto así es necesario que el hijo del hombre se ha levantado para el mismo propósito ven porque ellos se habían pecado y se habían enfermado eso era para quitar sus pecados y para sus enfermedades y por eso Jesús fue herido por nuestras rebeliones por su llaga fuimos nosotros curados al quitar la sanidad divina de Cristo ustedes cortan en dos la expiación ven que ven ustedes en él cuando miran ven eso ven que él fue herido por nuestras rebeliones por su llaga fuimos nosotros curados cuando ustedes apartan la mirada pueden ver eso o solo pueden ver un lado de la expiación pueden ver ambos lados de ella cuando miran si la miran por medio del credo les dirán los días de sanidad ya pasaron pero si la miran por medio de la palabra verán que él es el mismo ayer hoy por los siglos ven los discípulos miraron hacia él cuando estaban en un mar turbulento y vieron venir la única ayuda que podría ayudarles Marta miró hacia él en tiempo de muerte y vio que él era la resurrección y la vida amén en tiempo de muerte Marta vio cuando ella lo miró él había sido rechazado por el pueblo de ella había sido rechazado aún ella había enviado a buscarlo y él no vino a su hermano pero cuando finalmente vino y ella fue y cayó de rodillas para poder mirarlo se dio cuenta de que él era ambas la resurrección y la vida amén Jairo hizo lo mismo siendo un creyente secreto un pequeño presbiteriano metodista bautista que realmente creía pero no podía acercarse allá debido a que su denominación no se lo permitía porque sería exhumulgado pero su única hijita se encontraba al borde de la muerte y tuvo que ir pero cuando lo encontró se dio cuenta de que él era la resurrección y la vida cuando envió a buscarle vino uno corriendo y dijo no molestes más al maestro porque la niña ya ha muerto él y casi le falló su pequeño corazón pero él dijo no te he dicho si tan solo crees verá la gloria de Dios Jairo se dio cuenta de que él podía resucitar a los muertos cuando miró a Jesús los hambrientos miraron hacia él y encontraron alimento que sustenta para vida eso fue lo natural los hambrientos espiritualmente pueden mirar hacia él y darse cuenta de que él es el pan de vida el ladrón el ladrón moribundo miró para ver que podía ver y encontró en Jesús su perdón acuérdate de mí señor cuando vengas en tu reino Jesús dijo hoy estarás conmigo en el paraíso eso es lo que él vio en la hora de su muerte los enfermos miraron hacia él y vieron al sanador los ciegos miraron y pudieron ver depende de lo que ustedes están mirando ahora que están mirando Pedro y Natanael miraron y vieron la palabra prometida de su profeta Moisés manifestada profeta como yo te levantará Jehová tu Dios y a él se aferrará el pueblo y todos los que no le crean y no oigan ese profeta serán cortados entre el pueblo y cuando Pedro se acercó a su presencia Jesús dijo tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás él supo en ese instante cuando miró por primera vez a Jesús que allí estaba el cumplimiento de lo que la palabra de Dios decía que sería amén me pregunto si ustedes encontraron lo mismo cuando lo miraron a él por primera vez me pregunto si la palabra prometida se les manifestó cuando lo miraron a él Natanael tan pronto como entró en la presencia de Jesús con un poco de duda nos enteramos que Felipe había ido y le había dicho ven y ve a quien hemos hallado y Natanael vino y dijo cuál de ellos es él dijo probablemente es el que está allá orando por los enfermos él se dio paso hasta que lo miró y cuando miró Jesús dijo he aquí una israelita en que no hay engaño dijo rabín desde cuando me conoces él dijo antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo del árbol te vi entonces que encontró Natanael se dio cuenta de que allí estaba el rey de Israel dijo tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel eso es lo que vio cuando miró obtuvo la interpretación de la escritura traída a luz ante él él la vio la misma escritura que Moisés el profeta ungido había dicho él será un profeta como yo la mujer con tu alposo ella lo miró una vez y que vio ella lo expresó en la ciudad dijo venid ve a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho no será este el Mesías cuando miró por primera vez a Jesucristo ella vio al Mesías la gente puede mirar lo mismo hoy y llamarlo telepatía mental lo llamarán espiritismo lo llamarán cualquier tipo de nombre diabólico que puedan porque no saben lo que están buscando amén ellos no entienden están buscando un credo están buscando un genio para poner en orden la iglesia están buscando más miembros y fallan en ver al bendito Señor Jesucristo en su palabra identificada correcto depende de lo que ustedes están buscando si están buscando el cumplimiento de la promesa de hoy lo verán pero si están buscando algo intelectual o algo que ellos siempre han buscado algún gran fundador algún historiador alguna otra persona algo más fallarán en verlo pero cuando lo miran a él por medio de la palabra la palabra declara quien es él él retó a la gente de su día para que hicieran lo mismo ellos no lo pudieron ver él dijo vosotros ciegos y es de ciegos afirmáis que Moisés es vuestro profeta si hubieseis conocido a Moisés me conoceríais a mí acerca de mí escribió Moisés y estaban demasiado ciegos para verlo mirándolo directamente y demasiado ciegos para verlo estoy haciendo que esto encaje con ese resplandor esta mañana por unos momentos ven ustedes ellos están mirando y no saben lo que están buscando porque tienen el concepto equivocado de lo que están tratando de encontrar cómo sabrían lo que quieren encontrar si no saben lo que están buscando cómo irían ustedes a buscar una calabaza y si nunca hubieran visto una ni nunca hubieran oído hablar de una cómo irían a buscar una sandía si nunca hubieran sabido que había tal cosa ni cómo se veía pues pudieran encontrar una tina y pensar que era una sandía pudieran encontrar algo más pudieran encontrar un bloque y pensar que era una sandía pero tienen que saber que están buscando y de la única manera que sabrán alguna vez a lo que van a lo que están buscando si están buscando a Jesús mirarán hacia la palabra porque Él es la palabra ellas son las que dan testimonio de mí escudriñadas escrituras afirmáis que sois sois los creyentes de los profetas pero vosotros sois de vuestro padre el diablo vuestros padres que afirman que cuando Dios les envió los profetas los pusieron en los sepulcros ellos ellos mataron a los profetas cada uno que vino dijo Jesús a cuál de ellos no apedrearon vuestros padres y las obras de vuestro padre haréis amén hombres justos hombres santos hombres en los cuales uno no podía acusar y sin embargo Él los llamó serpientes y demonios ven que están ustedes buscando si están buscando alguna persona piadosa algunas personas piensan que por qué el Espíritu Santo obra por medio de uno tendría que ser una persona piadosa con cara larga que anda por ahí ni siquiera ese no es el Espíritu Santo Dios no trata por medio de ángeles así o que se supone que son Dios trata por medio de hombres la Biblia dice Elías el hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras pero ustedes no podrían estar con él sin haber visto a Jesús Pedro y Juan en la puerta llamada hermosa y cuando se los llevaron allá por haber sanado ese hombre reconocieron que eran del vulgo y sin letras pero también reconocieron que habían estado con Jesús ven porque su vida estaba reflejándose por medio de ellos ahora depende de lo que uno está buscando la mujer había leído la Biblia ella sabía que vendría un Mesías y sabía lo que ese Mesías haría y tan pronto como Jesús le dijo dame de beber ella dijo no se acostumbra simplemente era un hombre común ahora si él hubiera estado sentado allí con un gran turbante puesto y todo tipo de adorno sobre él de alguna persona santa pues la mujer hubiera dicho bueno ahí está un sacerdote y hubiera seguido su camino o allí está algún tipo de rabín hubiera seguido su camino un ministro o alguien así vi a un hombre que llegó a comer hoy a donde fui a comer y ese hombre entró él tenía suficientes cruces y cosas en él a veces es bueno que esos hombres tengan eso creo que usted debería vivir una vida uno no tiene que tener mucha ropa de clérigo para probar lo que uno es a veces ellos viven y se comportan como locos y fuman cigarrillos y todo que tienen que usar ropa de clérigo para aún saber uno si son ministros o no eso es correcto permítame decirle la ropa de clérigo que un hombre debe usar es el bautismo del Espíritu Santo eso los identificará que han estado con Jesús ahora nos damos cuenta de que eso depende de lo que ustedes están buscando uno bien vestido bien acicalado con algún tipo de turbante nunca lo verán porque él solo era un hombre común Dios trata con el hombre Jesús era un hombre Dios estaba en el hombre y él era Dios ahora nos damos cuenta de que esta mujer cuando vio esta señal misteriosa que él pudo decirle lo que había hecho que estaba mal o lo que estaba en su corazón ella supo en ese instante que eran mesías así que cuando miró a Jesús ella vio al mesías el mesías ¿cuáles fueron las obras del mesías? conocería los secretos del corazón ¿captaron bien eso? me pregunto si ustedes entienden si lo buscaran esta noche ¿qué buscarían? él sería el mismo el mesías en la palabra la palabra y la Biblia dice en Hebreos el capítulo 4 que la palabra de Dios es más viva más eficaz que una espada de dos filos cortando hasta partir el hueso y disierne los pensamientos que están en el corazón y cuando ella supo que el mesías había de ser esa palabra manifestada y le podía decir lo que estaba mal en ella ella supo que era el mesías no como estaba vestido no cuánta educación tenía sino por la señal que le mostró él era el mesías cuando ella vio Jesús vio al mesías Dios en un hombre como fue prometido para esa edad ungida pero ¿saben qué? muchas de esas mismas edades de las que he hablado nunca vieron esa cosa muchos de ellos no la vieron es lo mismo hoy muchos no reconocieron a Moisés muchos no reconocieron a Elías ellos nunca lo reconocen hasta que ya partieron entonces lo reconocen el incrédulo vio en los días de Noé solo lo que miró la incredulidad les he dicho lo que el creyente vio ahora veamos lo que los incrédulos vieron en los días de Noé que vieron vieron los incrédulos en aquel entonces cuando miraron vieron un fanático perdiendo el tiempo en un así llamado barco eso es todo lo que vieron algún anciano loco con una barba larga blanca que había perdido la razón y en contra de la investigación científica y la prueba dijo hay agua allá arriba pues pobre anciano ellos se compadecían de él ignórenlo él pronto será declarado demente él ha perdido la razón pero él tenía la palabra del señor él se iba construyendo en ella y Dios estaba mostrando evidencia de que el diluvio iba a venir era una señal para ellos aquellos que no creyeron la historia de Noé entraron a las tinieblas y terminaron muertos en el agua y en una tumba del infierno faraón él miró una vez que vio él que vio faraón vio un fanático así llamado profeta con muchas así llamadas demandas de liberación eso es todo lo que vio un ladrillero un esclavo levantamos entre la gente y diciendo que el mismo fue enviado por Dios para hacer milagros pues pensaron que el hombre había perdido dijo dejen que siga desvariando ellos lo van a lo van a declarar loco después de un tiempo pero él tenía así dice el Señor los creyentes Aarón Josué y muchos de ellos vieron a Dios en Moisés y Moisés hizo las obras de Dios por esa razón ellos sabían que Dios estaba en él miraron y vieron a Dios en Moisés el hombre rico miró y vio exactamente quien era él ven pero rehusó seguirlo porque amaba demasiado las cosas del mundo como para seguir a Jesús cuántos hombres ricos de ese tipo escucharán esta cinta no siempre tienen que ser ricos sin dinero no ustedes pueden ser ricos en concupiscencia ricos en los placeres de esta vida cuántos hombres cuántos jóvenes y cuántos jóvenes no venderán su popularidad de una reina del sexo o algún riki con un banjo o una guitarra saliendo a divertirse con algún rock and roll o algún baile que él puede ejecutar cuántos de ellos reclamarán su riqueza de popularidad y rehusarán cuando se sientan allí mismo en las reuniones y observan la mano de Dios moverse y declarar su palabra cuántos lo harán él escogió su denominación podía vivir por medio de ella Jesús era un fanático para su denominación así que tenía que tomar lo que Jesús dijo o tenía que tomar ¿por qué no fue a su sacerdote y dijo ¿qué puedo hacer para tener vida eterna? él sabía que el sacerdote no sabía nada al respecto así que vino a Jesús y dijo ¿qué puedo hacer? Jesús dijo guarda los mandamientos se lo volvió a poner directamente en su regazo dijo yo he hecho esto él dijo guarda los mandamientos entonces él todavía no tenía vida eterna y sabía que no la tenía uno puede guardar todos los mandamientos y todavía no tener vida eterna así que Jesús dijo ahora si tú quieres hacer lo que es correcto anda vende lo que tienes y dalo a los pobres ven sígueme pero eso fue demasiado para él ven nos damos cuenta de que él miró y vio quién era él pero aún así rehusó a aceptarlo y su próxima mirada fue en el infierno mirando hacia muy arriba y viendo a Lázaro en el seno de Abraham Pilato miró una vez cuando lo trajeron a él nunca antes lo había visto sus manos atadas sangre saliéndole de su espalda una corona de espinas sobre su cabeza Pilato miró y se convenció porque un caballo vino galopando por la calle y un jinete se bajó de un salto y corrió allá y dijo aquí está su esposa le ha enviado una carta y él la miró y ella dijo Pilato mi amado esposo no tengas nada que ver con ese justo porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él él tembló sus rodillas daban la una contra la otra y él dijo si eres el hijo de Dios si eres el rey ¿por qué no hablas? ¿eres tú el rey de Israel? él dijo tú lo has dicho dijo dinos la verdad él dijo yo para esto he nacido y Pilato se maravilló él todos todos estaban rogando y gritando a sus pies dijo tengo autoridad para matarte o tengo autoridad para soltarte él dijo ninguna autoridad tienes a menos que te fuese dada por mi padre señor él estaba convencido que ese era más que un hombre él estaba plenamente convencido que era más que un hombre ciertamente él lo era pero ok su política y popularidad eran demasiado grandes ven él lo rechazó su popularidad era demasiado grande la política su posición en la vida eran demasiado grandes para aceptar a este fanático me pregunto cuántos Pilatos estarán escuchando esto que su posición en alguna denominación será demasiado grande como para aceptar al verdadero señor Jesús estando en la posición que él está hoy el soldado romano junto a la cruz miró a Jesús después que la tierra había tenido una postración nerviosa se estremeció a tal grado que rocas se desprendieron de los montes y el sol se ocultó a la mitad del día y se volvió oscuro las estrellas no salieron para dar su luz y la tierra estalló con rocas y un terremoto y el zig zag del relámpago recorrió los cielos y rasgó el velo del templo de arriba abajo y la gente corriendo y gritando ellos no sabían que había sucedido y aquel soldado romano que ayudó a clavarlo allí había atravesado la espada por su corazón entonces él miró pero fue demasiado tarde miró y creyó pero fue demasiado tarde para que él creyera lo que había hecho había sellado su destino había atravesado la lanza por el corazón del salvador era demasiado tarde me pregunto cuantos romanos hoy en día han hecho la misma cosa y harán la misma cosa ustedes pudieran mirar algún día pero pudieran mirar demasiado tarde muchos de este día vendrán en aquel día y será de la misma manera ellos han sabido el hermano Woods aquí ayer estoy diciendo esto porque está en este mensaje allá en la compañía Slider estaba sentado un católico romano fue allá para comprar concreto para la iglesia aquí y cuando lo hizo le dijo para qué lo quería y el católico romano dijo ¿es ese el hermano Brannan? sí dijo yo diré una cosa cuando él ora Dios contesta ven me pregunto entonces sabiéndolo viendo la vindicación de que verdaderamente es el evangelio no yo cualquier hombre representando a Cristo es la palabra de lo que estamos hablando en el hombre que estoy tratando de decir es esto que ellos ven claramente la palabra vindicada como Pilato y el resto de ellos lo hicieron como el soldado romano pero van a esperar que sea demasiado tarde para hacer algo al respecto debió haber usado la lanza en sí mismo las puertas serán cerradas como fueron en los días de Noé y entonces será demasiado tarde ustedes podrían despertar alguna mañana y decir es mi intención salir de este enredo no esperen demasiado tiempo es mejor que miren y vivan ahora Lutero aportó la mirada de la denominación católica que vio él una columna de fuego vio una iglesia independiente Wesley apartó la mirada de la denominación anglicana él vio la misma cosa los pentecostales apartaron la mirada de todas las denominaciones y que llegaron a ser un gran pueblo poderoso que hizo cada uno de ellos cuando los fundadores Lutero y Wesley y ellos cuando ellos apartaron la mirada y vieron lo que ellos hicieron se salieron sus hijos que vinieron después de ellos miraron hacia atrás de donde habían salido de la denominación y llevaron a ese grupo de gente directamente al mismo enredo del cual habían salido ¿qué están mirando? los fundadores miraron correctamente pero la gente que los siguió después de ellos miraron hacia atrás de donde los fundadores salieron e hicieron exactamente lo que los fundadores estaban en contra el ungido de Dios ustedes saben tengo que darme prisa porque voy a tener una fila de oración y sé que muchos de ustedes tienen que viajar un día yo di una mirada vi la palabra hecha carne vi el alfa y la omega nunca vi tres cuatro o cinco vi a uno lo vi como mi salvador lo vi a él la palabra lo vi a él la luz lo vi a él el Dios fuerte vi a Dios en él vi la columna de fuego vi en él exactamente lo que la Biblia dice que era vi que era el alfa y la omega que él era la columna de fuego él era el mismo ayer hoy y por los siglos vi que la columna de fuego le dijo a Juan su presencia que nunca falla como él dijo en Juan allá y su presencia que nunca falla nunca te dejará hermano en mi opinión esta noche cante ese canto mira y vive mi hermano vive mira Jesús ahora y vive porque está escrito en su palabra aleluya solo es que mires y vivas miren que ven ustedes ven liberación ven lo que él es miren por medio de la palabra y vean lo que él era luego miren por medio de la misma palabra y vean que él es el mismo hoy así como lo era en aquel entonces él es el antitipo de la serpiente de bronce en el desierto por la misma causa el pecado y la enfermedad Judas dio una mirada un día y cuando miró después de que le había dado una buena mirada a él solo había estado mirando el tesoro antes de eso la vasija que tenía pero un día cuando miró y vio a Jesús ¿saben lo que vio? vio que era culpable vio que no era digno de vivir y se ahorcó una mañana una de las mañanas más grandes en toda la historia del tiempo para terminar estoy diciendo esto algo estaba sucediendo en Jerusalén y de repente un montón de soldados descendieron a la cárcel puedo oír el tintineo de las de las cadenas oigo el arrastrar de la lanza por la calle ¿quién está allá adentro? Barrabás está a punto de morir es un ladrón no es bueno es un salteador es un asesino y va a morir cuando menos lo pensó ustedes saben él dijo bueno esto es todo para mí seré ejecutado esta mañana cuando menos lo pensó ustedes saben el guardia abrió la puerta sal Barrabás salió y dijo bueno supongo que este es el fin dijo Barrabás estás absolutamente libre ¿qué? ¿estoy qué? estoy absolutamente libre estás libre dije dijo ¿cómo puedo estar libre? dijo bueno ven aquí Barrabás mira allá ves ese hombre muriendo allí él tomó tu lugar me pregunto si todos nosotros esta noche pudiéramos mirar y ver lo que Barrabás vio alguien tomándonos tu lugar herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestro pecado el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga yo fui sanado ustedes fueron sanados me pregunto si nosotros los culpables que deberíamos estar enfermos podemos ver en él nuestra liberación ustedes que deberían ir al infierno vean en él su libertad su paz y al cielo me pregunto si pueden ver lo que Barrabás vio en aquel día él dijo un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis oh iglesia entonces si él dijo vosotros me veréis es una prueba de que puede mirar de nuevo vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros aún en vosotros hasta el fin del mundo cuando como lo ven a él en la palabra él es la palabra miren en la palabra y vean cuál es la promesa pues él es el mismo ayer hoy y por los siglos lo que él era cuando anduvo en Galilea es lo mismo que él es esta noche en Jeffersonville lo mismo que él es en el tabernáculo Branham ¿qué esperan ver? un fundador un hombre denominacional nunca lo verán en Jesús ¿esperan ver algún gran sacerdote? nunca lo verán en Jesús no como ven a Jesús por medio de la palabra de Dios siendo manifestada porque él era la palabra de Dios manifestada lo que él era en aquel entonces es esta noche y será para siempre inclinemos nuestros rostros un momento a cortar esto un poco Señor Jesús es mi oración permíteme apartar la mirada de los afanes de la vida Señor yo sé que solo somos un pueblo común sin educación no tenemos muchos de los bienes de este mundo pero te amamos Señor y yo hablo por este pueblo ellos no se sentarían en un lugar como este y estar apretados e incómodos y alrededor en las multitudes y sentados quemándose en el calor o congelándose en el frío y estar parados en los y trayendo a sus hijos y a los demás a los enfermos y afligidos viniendo aquí si vienen aquí para ver cualquier otra cosa además de ti esa gente Señor nunca vendría para ver a un hombre hay bastantes hombres en la calle todos ellos se parecen pero ellos vienen para ver a aquel hombre ese hombre de Dios ese Jesús de Nazaret en carne siendo Dios ahora Padre tú nos has dicho que un poco y el mundo no te verán más no importa cuanto miren nunca lo verán pero tú dijiste vosotros me veréis el verdadero creyente porque yo estaré con vosotros aún en vosotros hasta el fin del mundo tú nos has prometido que si miramos veríamos y pido esta noche que nos vuelvas a cumplir esa escritura esta noche para que podamos mirar y ver a Jesús dándose a conocer el mismo a nosotros de la misma manera que Él siempre lo ha hecho cumpliendo su palabra de aquí en adelante Señor y yo hice una afirmación antes de esto y en verdad dije estas cosas de mi corazón acerca de los jalones y tú me dijiste y ahora tan misterioso como pueda parecer si sólo pudiéramos pellizcar nuestra conciencia interior y ver que esas cosas no pudieran ser predichas tan perfectamente como lo son a menos que en verdad vinieran de Dios ¿cómo pudimos ver ese primero acontecer? ¿cómo pudo el segundo acontecer? ¿cómo pudo el tercero acontecer? ¿cómo pudimos pararnos aquí meses antes que sucediera y decir lo que sucedería en Tucson y abriría los siete sellos y traería el misterio y revelaría las cosas ocultas de Dios que han estado ocultas desde el principio del tiempo y verlo tanto testificado como atestiguado y probado científicamente Señor tú eres nuestro refugio y fortaleza tú eres todo lo que tenemos y te doy gracias Señor por ser parte de esta gran economía tuya te doy gracias por ser un miembro de tu cuerpo junto con muchos aquí que son miembros de ese cuerpo muchos por todo el mundo en diferentes iglesias que son miembros de ese cuerpo místico de Cristo cada vez que miramos lo vemos a él lo vemos cuando los pájaros cantan lo vemos cuando el sol sale o cuando se pone lo oímos en los cantos lo observamos en su pueblo lo vemos vindicando su palabra oh Señor tú eres nuestro Dios de madrugada te invocaremos tú eres nuestro Padre misericordioso perdona nuestros errores Señor estamos en el tiempo del fin veo que las puertas pronto serán cerradas las puertas de la oportunidad y mientras hay luz del día y aún puedo entrar en algunos de estos lugares Señor ayúdame a ir estoy envejeciendo dame fuerza renueva mi juventud Señor ayúdame para que pueda hacer algo allá afuera ahora que estoy esperando que llegue este gran tiempo que estará aquí ayúdame Señor mientras salgo para que pueda de alguna manera alcanzar esa última simiente predestinada que hará volver al Señor Jesús ayúdame oh Dios y si estoy poniendo un fundamento sobre el cual otro ha de pararse concede Señor que pronto suceda para que la palabra pueda ser cumplida el deseo de nuestro corazón es deber cumplirse tu palabra nosotros nosotros te amamos te queremos en medio de gente incrédula que duda una generación de la que tenemos hoy Señor Dios nosotros todavía creemos que tu palabra nunca fallará creemos que cielos y tierra pasarán pero ella nunca fallará nos paramos valientemente por eso ahora Padre a este pequeño grupo que ha esperado hay muchos enfermos aquí y puede haber aquí uno que no es salvo gente que ha sido salva y aún no ha sido llena del Espíritu Santo Señor Dios que tú vengas de tal manera a la escena por medio de tu palabra de promesa para que la gente mire y vea a Jesús y luego que se postren y le den a él sus corazones que los enfermos miren y vean que es imposible que cualquier otra cosa lo esté haciendo solo Dios porque es su palabra prometida lo que hemos dicho hoy ambos mensajes que se han confirmado ahora todo está en tus manos Señor y yo estoy en tus manos y la congregación está en tus manos obra por medio de nosotros Señor para honrar tu gran nombre oh ser eterno concede esto para la gloria de Dios amén sé que está haciendo calor y quiero intentar orar por los enfermos ahora y si tan solo me dan 15 20 minutos no sé cuántas tarjetas han repartido pero solo vamos a comenzar a orar por los enfermos ahora Billy me dijo que repartió cuáles eran si que que muy bien bueno comencemos dijo que repartió de la 1 a la 100 cuántos tienen tarjetas de oración aquí levanten sus manos tarjetas de oración pues hay bastantes intentaremos llegar a todas las que nos sea posible si podemos ahora no podemos tener discernimiento en todas ustedes saben así que solo oraremos y todos cuántos aquí no tienen una tarjeta de oración y sin embargo están enfermos levanten su mano muchos ahora miren que es ahora sé que quizás nos pasemos un poco más de la hora prevista como 15 minutos pero solo quiero decir esto pudiera ser la diferencia aquí entre pasar la eternidad en el cielo o en el infierno ven miren sean reverentes y observen un momento escuchen la palabra y vean si él todavía permanece siendo Cristo ahora toda persona aquí probablemente me conoce y a muchos de ustedes no los conozco porque no me quedo aquí el tiempo suficiente como para conocerlos y muchos de ustedes son de fuera de la ciudad ¿cuántos son de fuera de la ciudad? levanten sus manos ven ahora el otro día le pregunté a alguien en el centro de la ciudad dije ¿viene usted alguna vez? dijo de nada sirve que vayamos dijo hay tantos de fuera de la ciudad que llegan allí que no podemos entrar pero eso eso está bien encontraremos una manera para que ellos entren ustedes vengan de todos modos noten ellos tuvieron la oportunidad antes de ustedes sí ahora recuerden yo solo soy su hermano ahora estoy seguro que ustedes entienden eso yo soy un hombre él es Dios pero Dios solo puede obrar y siempre ha obrado y solo obró por medio del hombre ahora miren esta noche no a mí ni a alguna otra persona sino miren a Jesucristo ahora miren esta noche la escritura lo que prometió ¿cuántos de ustedes simplemente puede dar todo tipo de escrituras pero ¿cuántos creerán tan solo Hebreos 13.8 que Jesucristo es el mismo ayer y cuántos creen Juan 14.12 las obras que yo hago vosotros las haréis también ¿cuántos creen que Él prometió que las mismas cosas que Él hizo a manera de discernir los pensamientos del corazón regresaría de nuevo en el último día justo antes de su venida ajá seguro todos sabemos eso muy bien oh cuántas más centenares y centenares de escrituras pero nosotros lo sabemos ahora miren no miren para ver a un ministro no miren para ver a un pastor miren para ver a Jesús no vean al hombre vean a Jesús cuando miren véanlo a Él si yo pudiera ayudarles lo haría pero no puedo no puedo ayudarles yo solo soy su hermano pero Él es su Señor miren a Él y crean muy bien ahora comencemos con la tarjeta número bueno comenzaremos desde la número uno ¿cuántos? la número uno ¿quién tiene la tarjeta de oración número uno? levante su mano ¿dónde está? quiere decir que como dijo oh lo siento muy bien la número uno venga aquí Señor allí ¿de qué lado los quieren traer por este lado? muy bien venga aquí mismo si puede caminar si alguno es llamado ahora que está inválido algunos de nosotros le ayudaremos a traerlo hasta aquí la número uno la número dos ¿quién tiene la tarjeta de oración número dos? levante su mano tan rápido como pueda la número dos ¿dónde está? no la veo ¿dónde? lo siento yo no puedo aquí mismo señora la número tres ¿se pondría de pie o algo? eso es correcto la número tres la número cuatro la tarjeta de oración número cuatro ¿levantaría su mano? ¿dónde está? no la veo la tarjeta de oración número cuatro ¿qué dice? la número cuatro la número cinco ¿quién tiene la número cinco? levantaría su mano no la veo la número cinco la número seis la número seis rápidamente rápido la número seis muy bien la siete ¿es usted la siete? muy bien eso es correcto la ocho ahora la ocho rápidamente levántese rápido muy bien la ocho eso está bien señor la nueve ¿dónde está? la nueve la número nueve muy bien la número diez la diez muy bien la diez aquí mismo la once doce trece catorce quince y no voy a llamar demasiadas así que ustedes la razón por la cual hacemos esto solo es una tarjeta con un número en ella ¿ve? y solo vienen por medio de ese número eso los mantiene alineados la quince la tarjeta de oración quince muy bien la dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco permítanles venir que se aline la veinticinco hasta que terminen de formar la fila solo levántese de acuerdo a sus números eso es correcto no vengan todos al mismo tiempo vengan alrededor por el otro lado si pueden si están de aquel lado y vengan ahora la veinti ¿cuál fue la que llamamos? la veinticinco muy bien detengámonos en la veinticinco solo por un momento muy bien ahora yo digo si no quieren estar parados mucho tiempo cuando vean eso terminándose entonces entran allí junto con ellos en la veinticinco veintiséis veintisiete solo bueno esperen dejen que la fila disminuya un poco para que no tengan que estar parados demasiado por mucho tiempo ahora inclinemos nuestros rostros oh amigos ¿ahora qué? ahora ¿en dónde estamos? ahora estamos en el el fin estamos en el momento en que algo tiene que ser hecho decir sí o no Dios tiene que ser hallado correcto o incorrecto ahora hoy he predicado duro dos sermones tratando de decirles que es él diciéndoles que el tiempo se está terminando que es él que era él y ahora cuando miremos esta noche miremoslo a él ahora toda persona en el nombre del señor Jesús permanezca en su asiento ahora no se muevan quédense muy quietos hasta que sean llamados dejen que los niños ahora si llego a decir inclinen sus rostros háganlo muy rápido queridos porque salen cosas malas tales como cáncer y enfermedades y se van allá entre la gente y se meten en otros todos los que creen eso y saben que la escritura digan amén encontramos en la biblia espíritus malos se iban de una persona a la otra cuando eran echados fuera y ellos tratan de encontrar un lugar y cuántas veces lo hemos visto en las reuniones personas vienen a las reuniones perfectamente sanas y saludables se sientan allí y critican y uno o dos días después de eso se encuentran totalmente ciegas o afectadas con cáncer paralizadas ven porque eran incrédulas no soy responsable por ellas solo por los creyentes muchas de ellas entraron en instituciones hace muchos años y estuvieron allí algunas fueron a dar la tumba solo por ser arrogantes escépticas no hay lugar para un incrédulo ahora es un lugar para creyentes tengan fe en Dios Padre Celestial ahora la reunión es tuya ha sido tuya todo el tiempo ahora yo puedo hablar sobre tu palabra pero ahora y ahora en adelante no puedo hablar tú eres el que habla ahora Señor permite que se dé a conocer que tu siervo les ha dicho la verdad que la gente aquí tal vez muchos están aquí enfermos y ni siquiera van a estar en la fila de oración pero tú todavía estás aquí Señor puedes sanar allá así como puedes sanar en cualquier parte permite que tu palabra sea dada a conocer en el nombre de Jesús lo pido amén ahora si puedo obtener toda su atención solo por un momento quiero ver a lo largo de esta fila de oración realmente no creo que conozca a una sola persona son todos ustedes en esta fila de oración desconocido para mí que saben que no los conozco levanten sus manos y los son los son ¿cuántos allá saben que no sé nada acerca de ustedes? levanten sus manos allá ven seguro el 95% de la gente aquí no conozco eso es verdad ahora aquí está una mujercita nunca la he visto en mi vida ella es totalmente una desconocida para mí ahora pudiera estar aquí por una enfermedad pudiera estar aquí tal vez hizo algo tal vez está aquí por cuestiones financieras tal vez por problemas domésticos tal vez está aquí por alguien más no sé no tengo ni idea pero aquí está exactamente un cuadro que está en San Juan el capítulo 4 un hombre y una mujer se encuentran por primera vez y sin duda que la joven que se encontró con Jesús él era mucho mayor que ella porque él decían ellos parecía que tenía 50 años o más de 50 años y probablemente era una mujer joven hermosa que estaba allá junto al pozo solo era una jovencita y aquí nuevamente esta noche dos personas se encuentran una joven y uno mayor de edad sin conocerse el uno al otro y ahora ella está allí parada hay alguna razón por la que está allí yo no sé ella pudiera estar allí parada como una engañadora pudiera estar allí parada diciendo algo cuando no es así solo para ver que sucederá y es así observen que sucederá ven ven ahora no conozco a la dama nunca la he visto ella acaba de levantar su mano hace un rato que yo era un desconocido para ella y yo levanto mi mano que ella es una desconocida para mí nunca la he visto bueno ahora si yo solo como un hombre yo tendría que decir dama que le pase a usted que está haciendo aquí que desea ella diría señor Branham estoy estoy aquí porque yo yo sufro con un un cáncer sufro con tuberculosis sufro con un tumor o se me acabó el dinero yo mi esposo me dejó o no estoy casada y mi novio hizo tal cosa ella tendría que decirme pues diría yo muy bien yo lloraré por usted y pondré mis manos sobre usted y diré señor Dios dale a esa mujer lo que desea amén Jesús hazlo dejaría que se fuera bueno supongo que si ella queriera eso sanaría eso está bien eso ha sido un ministerio por muchos muchos años pero fue prometido en los últimos días que como el ángel Dios estaba habitando en un cuerpo humano que llegó justo antes que se quemara Sodoma y se sentó con su espalda hacia la tienda donde estaba Sara y le dijo a Abraham lo que estaba pensando dentro de la tienda Dios en carne humana usando ropa humana y es de la única manera que Dios puede hacerlo hoy es cuando le entra en la carne de uno ven mostrando que Dios será manifestado en carne humana Jesús dijo como fue en los días de Sodoma así será la venida del hijo del hombre tenemos un mensajero a Billy Graham y aquellos allá en Sodoma pero la iglesia elegida recibió un mensaje y un mensajero ahora si esta damita si el Espíritu Santo no digo que lo hará pero si viniera y me dijera porque está usted aquí parada o lo que desea o algo que hizo o algo que está por hacer pues usted sabría que eso tendría que haber venido de alguna fuente sobrenatural porque solo estamos aquí parados eso estaría correcto ¿no es cierto? entonces usted sabría que eso tendría que venir de alguna fuerza sobrenatural y si la Biblia dice que Jesús hizo esa misma cosa y prometió hacerla de nuevo en los últimos días entonces creería que fue él ¿cuántos creerían lo mismo? entonces ustedes verían a Jesús ustedes verían su palabra ahora ustedes dicen esa es la palabra la Biblia dice que él es la palabra y la Biblia dice que la palabra disierne los pensamientos que están en el corazón ¿es correcto eso? entonces será la palabra hablada por medio de labios humanos discerniendo los pensamientos ahora yo no puedo no tengo manera de hacerlo ¿ven? porque no la conozco pero él sí y él es la palabra y él es el que puede tomar nuestros dos espíritus como la mujer junto al pozo y él y unirlos y luego irse y mostrarme exactamente para qué está aquí que ha hecho o que desea o algo entonces yo puedo hablarlo y decirlo y luego depende de ella ahora ustedes dicen amado Branu ¿puede usted sanarla? no, no yo no puedo hacer eso él ya lo hizo por su llaga fuimos nosotros curados pero eso solo es para elevar su fe para hacerla saber que si él sabe lo que ella ha sido y lo que está deseando él sabe él sabe cómo darlo y qué será ella después ¿es correcto eso? ahora ¿creen eso todos? ahora sean muy reverentes y ustedes que están por ahí ahora sin tarjetas de oración oren ahora recuerden Jesús pasó por entre un grupo un día y una mujercita tocó su manto y se volvió dijo ¿quién me ha tocado? y miró por toda la congregación hasta que la encontró y le dijo que tenía un flujo de sangre y su sangre se detuvo en ese momento ¿ven? ahora la Biblia dice que él ahora es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades ¿es correcto eso? estoy mirando aquí al hermano Wei sentado aquí al lado de su esposa recientemente ese hombre estaba parado aquí mientras yo estaba predicando así como Pablo estaba una vez predicando una noche y este hombre cayó muerto allí mismo en la audiencia y el Espíritu Santo lo trajo de nuevo a vida él es un testigo ven que Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos ¿cuántos nunca han visto al hermano Wei y les gustaría verlo levanten sus manos los que nunca lo han visto al hermano Wei ¿se pondría de pie? aquí está el hombre que cayó muerto cerca de donde está sentado ahora mismo aquí está su esposo una enfermera titulada parada allí mismo no tenía pulso había desaparecido sus ojos se volvieron hacia atrás y tenía su rostro ennegrecido un ataque al corazón el doctor le dijo que tenía problemas con el corazón antes de eso no hace mucho se lo había encontrado por medio del discernimiento y le dije que tenía problemas con el corazón y entonces de repente su corazón se detuvo y cayó y allí estaba él allí tendido perfectamente muerto esa es como la sexta u octava vez he visto al Señor Jesús resucitar a los muertos lo he visto hacerlo y puede hacerlo esta noche ahora tomo a todo espíritu aquí adentro bajo mi control para la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo sean reverentes observen quiero hablar con usted dama he estado predicando ve usted y solo para captar su espíritu eso es exactamente lo que estoy haciendo ve hay algo en usted una vida o no estaría ahí parada sería solo una forma ya siendo muerta y no tendría vida en usted pero siendo que hay una vida en esa carne eso la controla ve y ahora aún sus pensamientos y lo que piensa las palabras que habla y todo es por lo cual usted vive ve eso es lo que usted es son sus palabras sus pensamientos y todo lo que usted es ahora nosotros estamos nosotros estamos aquí creyendo ahora el Espíritu Santo como Jesús le dijo a la mujer tráeme de beber y cuando ella trajo ella dijo pues tú tú no deberías pedirme eso soy una soy una samaritana tú eres tú eres un judío no tenemos tratos el uno con el otro no hay manera de dirigirnos la palabra el uno al otro ahora pero por supuesto ambos somos gentiles y estamos parados aquí solo creyendo en Dios ahora si su espíritu viene por medio de mí como un don y le puede decir que usted sabría si es correcto o no porque usted ha vivido esa parte de la vida entonces entonces usted tiene un don para creerlo y si lo cree y él le dice acerca de eso entonces todo ya terminó y obrará en todos aquí ahora todos sean muy reverentes y la señora sufre de algo mal en su garganta es una condición de la garganta si eso es correcto levante su mano ahora nunca la he visto en mi vida eso es correcto por eso está ella aquí para que llore por su garganta ahora en ese instante tan pronto como dije eso o justo antes ella estaba ella supo que había algo cerca de ella algo se acercó a ella en ese instante uno podía ver la emoción en ella una sensación muy dulce vino sobre ella esa luz que ven en la foto donde estás George esa luz que estaba en la foto está suspendida justo sobre la mujer ahora mismo ven es otra dimensión ella es una creyente no una creyente manufacturada ella es una creyente ahora siendo que usted es una creyente cree que soy su siervo y profeta tendría que ser para saber eso cree que él podría decirle otras cosas que están en su corazón muy bien aquí hay algo que está en su corazón es alguien por quien usted está orando un niño cree que él puede decirme que está mal en él tiene un virus es correcto eso cree que Dios puede decirme quien es usted usted es la señora Walker usted no es de aquí usted es del sur Georgia usted se va a ir a casa sana Jesucristo la sanaba a usted y a su hijo no se preocupe al respecto ya terminó Dios la bendiga hermana ¿cómo está usted? ahora aquí está otra mujer no la conozco nunca la he visto solo es una mujer allí parada ahora miren he estado predicando en total como desde las ocho y ya son las diez son dos horas que he estado aquí solo ese discernimiento me debilitó más que esas dos horas de predicación ¿ven? eso es ¿ven? ustedes dirán ¿dice eso en serio? o si aquella mujer que tocó el borde de su manto él dijo yo he conocido que ha salido poder de mí fuerza ¿es correcto eso? eso es lo que hace ahora aquí está una mujer que nunca he visto Billy fue allá si notaron algo y recogió a ese muchacho que tenemos aquí con nosotros George él es un muchacho bautista quiero que vea que de lo que estamos hablando es Dios su padre es su familia es buena gente ellos están en México un misionero un hombre fino y su padre está enfermo también estoy esperando que él venga ahora fíjate bien George ahora esta señora yo yo no la conozco yo yo nunca la he visto supongo que somos desconocidos el uno para el otro no nos conocemos el uno al otro pero ahora el Espíritu Santo estando presente la dulzura de Jesús todos estamos siendo testigos de eso ahora si el Señor Jesús me revela algo acerca de usted ahora si yo pudiera sanarla lo haría pero no puedo hacer lo que él ya ha hecho lo único si él estuviera aquí parado esta noche con este traje puesto que él me dio bueno ahora él él no podría sanarle porque ya lo ha hecho por su llaga fuimos nosotros curados pero lo único que él haría para declararse por medio de la palabra que prometió y hacerla ver que él es el mismo ayer hoy y por los siglos él prometió hacerlo ahora si él me usara para decirle para qué está usted aquí usaría la fe que usted tiene en él para creer que recibirá lo que ha para lo que está aquí con todo su corazón muy bien que el Señor lo conceda veo que la señora tiene algo mal un examen muestra que es una una ruptura de estómago eso es correcto es verdad si señor una ruptura de estómago cree que Dios puede sanar esa ruptura usted todo lo que usted usted Dios la bendiga ahora usted no es de aquí ha sido un gran sacrificio para llegar hasta aquí lo fue si si usted es de Tennessee eso es correcto señora Hart regrese no dude será sanada si puede creer como usted usted señora somos desconocidos el uno para el otro yo nunca la he visto en mi vida que yo sepa pudiera haberla visto en alguna parte en una reunión y usted pudiera haberme visto pero yo no la conozco Dios la conoce cree que soy su siervo y que la palabra que he predicado es la verdad bueno siendo que soy un desconocido para usted y la palabra que yo he predicado usted ha creído lo único es alguno de ellos le dio una tarjeta uno de los dos sugieres o mi hijo o alguien le dio una tarjeta su número fue llamado y aquí está usted eso es todo lo que sé pero usted está aquí sufriendo de una condición nerviosa le molesta mucho tiene a alguien con usted tiene a alguien por quien está orando es un es su esposo y él tiene un problema espiritual que simplemente no puede vencer y también tiene un niño que está enfermo usted no es de aquí pero viene del norte usted es de Canadá de Alberta eso es correcto usted me cree que soy el profeta de Dios y cree que lo que le digo es la verdad váyase casi y recibirá lo que ha pedido sí crea Dios la bendiga señora yo soy un desconocido para usted usted es una desconocida para mí no la conozco pero Dios si la conoce cree que soy su siervo con todo su corazón no la conozco no sé nada de usted si pudiera sanarla lo haría pero yo yo no puedo no soy un sanador solo soy un hombre pero él es Dios estoy un poco confundido porque hay una señora mayor parada entre usted y yo es alguien por quien usted está orando sí es su madre y ella sufre con alta presión arterial y usted tiene una infección en los riñones eso es correcto cree eso su madre no está aquí pero cuando vaya a ella tome esa bufanda que está alrededor de su cuello y póngala sobre su mamá y no dude y la alta presión la dejará y a usted se le irá su infección vaya cree ahora creen ustedes ahora con todo su corazón ahora ven ustedes veo por toda la audiencia y parece que está que solo está empezando a ponerse como neblinoso por ahí estas cosas que yo hago vosotros las haréis también él ha hecho más aquí mismo esta noche que lo que él de ese tipo que las que hizo en toda la jornada de la vida eso es correcto ahora esta dama aquí o joven no la conozco ella es una desconocida para mí pero cree que soy su siervo ahora solo un momento un hombre vino ante mí alguien en la audiencia ahora solo un momento alguien en la audiencia se fue de aquí en ese momento esa luz se fue de aquí y había un hombre parado cerca de ella y en alguna parte en la audiencia simplemente no se canse simplemente tengan ánimo regresemos de nuevo y atendamos a la mujer ahora si el Señor Dios esta es la seis o siete o algo así que ha pasado por la fila bajo discernimiento y si el Señor Jesús me revela a mí para esta mujer lo que está mal en ella haría que el resto de ustedes crea con todo su corazón puedan aceptar a Cristo sobre esa base una vez debería probarlo tres veces es una confirmación y estas son decenas de millares de veces sin que estuviera mal una vez usted no está aquí por sí misma está aquí por un hombre y lo veo sentado con su cabeza agachada él está fumando un cigarrillo y usted está orando para que los cigarrillos lo dejen esa es que el Señor le conceda su petición hermana vaya creyendo con todo su corazón y que ese demonio de hábito deje a su marido en el nombre del Señor Jesús su problema está en su espalda cree que Dios la sanará lo cree muy bien vaya diga gracias Señor yo conozco a esta mujer creo que es la hija de la señora Nissen no es correcto eso pensé que era Dios la bendiga ese viejo problema de la espalda la va a dejar ahora y puede irse y estar saludable cree que Dios puede sanar esa artritis y sanarla usted vaya y dígale que le cree solo cree con todo su corazón como está usted Señor cree que Dios puede sanar ese problema de estómago y sanarlo usted muy bien entonces vaya diga gracias al Señor voy a estar sano ahora y usted usted estará sano otro caso de artritis y de edad también cree que Dios la sanará si pongo mi mano sobre usted la hermana dice y lo he hecho muchas veces con usted al poner usted sus manos sobre mi hermano oyeron eso el Señor bendiga a mi hermana y le vuelva a dar liberación esta noche amén solo créale problemas de corazón problemas de estómago cree que Dios los puede sanar muy bien vaya en el nombre del Señor Jesús que Él la sane como estás joven una condición asmática crees que Dios puede sanar el asma ve críelo Él lo hará muy bien una condición diabética cree que Dios puede sanar su sangre y sanarla usted vaya créale y Él lo hará lo cree con todo su corazón que si no le dijera nada a usted solo pusiera mis manos sobre usted cree que el Espíritu Santo está aquí para sanarlo de esa manera se hace venga aquí en el nombre de Jesucristo que Él vaya y sea sanado amén venga señora si yo no le dijera nada a usted cree que Dios la sanaría de ese problema femenino no discúlpeme Él ya lo dijo siga adelante Dios la bendiga vaya vaya creyendo entonces sea sanada cree usted Señor con todo su corazón Dios sana problemas de corazón no es así sana al hombre esto seguro que Él lo hace Él es Dios creen en ustedes eso lo creen con todo su corazón tengan fin Dios un hombre aquí hizo algo hace solo unos minutos quiero encontrar eso era sangre alguien como en un accidente o algo que sucedió estaba estaba sangrando estaba en alguna parte el hombre estaba parado aquí ahora solo oren sí sí es es el hombre que está sentado pues es J.T. Parnell conozco al muchacho está sangrando por dentro J.T. ¿crees que Dios te sanará? muy bien entonces se va a detener J.T. cree con todo tu corazón la damita sentada aquí mismo mirando hacia acá sentada allí junto al hermano Grimsley hay una luz junto a ella usted la del pequeño cuello blanco Mary no la conozco pero ese es su nombre a usted le incomoda un problema espiritual y también está muy nerviosa olvídelo todo va a estar bien crea con todo su corazón tenga fe en Dios si tan solo puede creer esta damita sentada allá atrás en la última fila allá al lado ella es de Michigan está sufriendo de un problema femenino cree que Dios la puede sanar entonces usted puede recibir lo que ha pedido lo cree amén levante su mano diga yo lo acepto muy bien puede irse acá sin ser sana no conozco a la señora pero Dios sí la conoce quede usted aquí en este catre usted es el único hombre inválido un hombre en un catre soy un desconocido para usted no lo conozco Dios lo conoce pero yo digo ahora que usted está asombreado de muerte tiene cáncer viene de muy lejos vino aquí de Cincinnati su nombre es Señor Hawk crea con todo su corazón si usted se queda allí morirá acepta a Jesucristo y sea sanado le cree entonces póngase de pie de esa camilla y acepta a Jesucristo ¿cuántos aquí le creen a él en este momento? creen con todo su corazón entonces todos ustedes pónganse de pie ahora mismo pónganse de pie ahora a su manera de la manera que oran pongan su mano sobre alguien junto a ustedes ¿dónde está la hermana Brown? ella ha estado sentada aquí sufriendo de eso el otro día me llamó por teléfono y no podía levantar sus manos vi que tenía algo mal en su sangre cuando me encontré con ella el otro día ella tiene diabetes ¿dónde está? estaba aquí con la señora Darsh hace un rato muy bien hermana Brown esta noche quiero que crea con todo su corazón sé que sabe lo que está mal en usted pero quiero que crea salió del hospital para venir aquí ve para que se ore por usted estoy llorando por usted ahora crea va a ser sana Margie tenga fe en Dios eso la va a dejar ahora mismo va a terminar él puede sanar la diabetes él puede sanarla de esa enfermedad en su estómago ahora cada uno ponga sus manos el uno sobre el otro y solo mantenga sus manos allí solo por un momento ponga sus manos el uno sobre el otro mantenga ven van a ser las once y muchas de estas personas tienen que conducir a Tennessee y a diferentes lugares ciertamente el Señor Dios lo ha probado ¿qué vieron esta noche? ¿vieron a un hombre o vieron a Jesús? a Jesús confirmando su palabra estos pañuelos que están aquí mientras esta unción está sobre mí tengo mis manos sobre estos pañuelos pidiendo que el Dios Todopoderoso dijeron se llevaban del cuerpo de Pablo los paños o delantales aquí están quienes estaban muertos y han sido resucitados hay aquí quienes estuvieron en accidentes golpeados están sanos veo a la señora Wilson parada aquí que no hace mucho tiempo se estaba muriendo de una hemorragia con tuberculosis hace años aquí está esta noche los doctores no le dieron más que unas horas de vida aquí está parada esta noche por todas partes por aquí cojos ciegos inválidos sencillas de ruedas y todo allí están de pie como trofeos vivientes porque es Jesucristo vive él es el mismo ayer hoy y por los siglos ese hombre que acaba de testificar hace un rato de él allá que tenía epilepsia que la tenía todos esos años y todo y con solo una vez en la reunión y eso fue como hace casi 20 años desde entonces no ha tenido un ataque ese es uno de las decenas de millares él es un sanador amén él sana ahora no estén emocionados solo con fe como la de un niño aparten su mirada hacia el calvario cierren sus ojos y olvídense que están en este tabernáculo cierren sus ojos y olviden que hay alguien a su alrededor y miren a Jesús y vean miren a Jesús ahora y vivan está escrito en la palabra aleluya solo es que miremos y vivamos oh mira y vive mi hermano vive mira a Jesús ahora y vive está escrito en la palabra aleluya solo es que mires y vivas cierren sus ojos al hombre cierren sus ojos a las cosas a su alrededor y miren por medio de su fe a Jesucristo y sepan que él fue herido por sus rebeliones por su llaga fueron ustedes curados Señor Jesús mientras esta gente está orando y ellos tienen sus manos el uno sobre el otro y nosotros estamos nos damos cuenta de que estamos parados en la presencia del viviente Jesucristo resucitado en la forma del Espíritu Santo revelándonos los secretos de nuestros corazones dándonos a conocer nuestros deseos y prometiéndonos que nos darían nuestros deseos si tan solo creyéramos hombres y mujeres tienen sus manos el uno sobre el otro están orando porque somos conciudadanos del reino de Dios somos hermanos y hermanas fraternos de Jesucristo y Satanás venimos a ti con el reto del nombre del Señor Jesús Él es la espada Él es quien quita la enfermedad Él es quien quita la duda Él es el conquistador ahora te retamos en el nombre de Jesucristo que salgas de esta gente Satanás la palabra de Dios es manifestada circuncida quita la duda quita la enfermedad y trae una perfecta liberación pedimos que el Espíritu Santo caiga sobre esta gente y les dé a ellos el poder de fe para creer que la presencia del Cristo omnipotente está aquí está aquí ahora concédelo Señor condeno toda enfermedad condeno todas las enfermedades condeno toda incredulidad en el nombre de Jesucristo que el Espíritu Santo honre lo que he dicho y pase por este edificio y libere a toda persona en la presencia divina levante sus manos ahora y alábenlo los declaro sanos y saludables en el nombre de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo